Bien, y de esta manera iniciamos lo que es la transmisión general de la sesión ordinaria del día de hoy. A través de las pantallas de ANCTV pueden observar la llegada del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, la cual a su vez se encuentra presente en el hemiciclo protocolar, saludando a los diferentes integrantes de las comisiones permanentes que integran el poder pleno y potenciario. Para el día de hoy se tiene previsto, se discuta un tema de suma importancia para el poder popular de nuestro país. Esta integración viene consolidándose gracias a las líneas estratégicas indicadas por el presidente constitucional Nicolás Maduro. A través de las pantallas pueden continuar observando la llegada del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Le recordamos además que el fin de semana se llevó a cabo el Congreso de los Pueblos. Este es un acto importante para todo lo que es el fortalecimiento y la potencialización en el fortalecimiento de producción nacional, donde el Ejecutivo Nacional realizó la convocatoria general para que se integrara al poder popular y de esta manera recibir las propuestas desde los distintos sectores del país con la participación del poder pleno y potenciario. Integrantes de las diferentes comisiones también formularon sus propuestas para lo que sería el debate, un debate puntual para el fortalecimiento solicitado por el presidente constitucional. Este trabajo que viene realizando el poder constituyente es en todo el territorio nacional, desde los distintos sectores del país, en un ámbito productivo, en un ámbito de continuar avanzando en el fortalecimiento de la revolución bolivariana de nuestro país. Le recordamos además que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, tiene una suma tarea importante para lo que sería darle continuidad a lo que sería el plan de la patria indicado por el presidente Nicolás Maduro Moros, así como también lo que sería el fortalecimiento del Congreso de los Pueblos. Le recordamos que más de 800.000 propuestas fueron presentadas a través de este Congreso, con la participación además de la juventud venezolana, donde todos los jóvenes estuvieron presentes para aclarar y para dar a conocer todo este punto de vista y estas propuestas para lo que sería el fortalecimiento de este sector. Minutos más temprano nos comentaban los diferentes constituyentes, en este caso la constituyente Yasmín Reyes, ellas integrantes de la Comisión de Comunas y Consejos Comunales, la participación puntual que tuvieron para lo que sería la participación del Poder Popular, específicamente desde el ámbito de comunas y consejos comunales. Le recordamos además que diferentes leyes han sido aprobadas para lo que sería el fortalecimiento de este sector. Se tiene previsto también, se discuta en esta sesión ordinaria como el 27 de abril, día de júbilo nacional, donde el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, anunció el pasado martes 30 de abril, la declaración del 27 de abril como día de júbilo, este día tan importante para nuestra patria. El también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, denunció las medidas unilaterales e impuestas por el gobierno estadounidense, dirigido por Donald Trump, donde impide lo que sería el avance de la revolución bolivariana. El presidente Diosdado Cabello, a través de diferentes anuncios, da su apreciación con respecto a los distintos ataques promovidos por la derecha nacional e internacional, y donde asegura adicionalmente que se debe trabajar para lo que sería el fortalecimiento y la defensa de la soberanía de las venezolanas y los venezolanos. A través de las pantallas de ANSTV pueden continuar observando al presidente de este poder plenipotenciario, Diosdado Cabello, donde, con participación de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, tanto presidentes, vicepresidentes e integrantes de las comisiones que integran este poder, realizando lo que sería la antesala para esta sesión ordinaria. Vamos a continuar observando parte de lo que sería la llegada del presidente de esta Asamblea, tan importante, tan vital, para lo que sería el acompañamiento de la revolución bolivariana en nuestro país, para el acompañamiento del gobierno nacional, para darle la importancia constitucional a las leyes que conforman nuestra Carta Magna. A través de las pantallas pueden observar también la presencia de la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, asimismo, la segunda vicepresidenta, Gladys Requena. Pueden observar la directiva que conforma este poder plenipotenciario, asimismo, para darle inicio a lo que sería esta sesión ordinaria el día de hoy. Continuamos observando a través de las pantallas de ANCTV, todo lo que sería el movimiento correspondiente a la apertura, a la antesala de esta sesión ordinaria del día de hoy. Se tiene previsto, se ha declarado como día de júbilo el pasado 27 de abril. Le recordamos que nuestro país ha sido punto central de diferentes arremetidas promovidas por el gobierno estadounidense, por la derecha nacional e internacional, la cual busca realizar la desestabilización de nuestro país y continuar promoviendo una guerra innecesaria entre los venezolanos y las venezolanas. Le recordamos que el poder constituyente se encargaría puntualmente en lo que sería garantizar la defensa, la paz en nuestra nación y en nuestro país, siguiendo entonces lo que serían las directrices y las líneas principales del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Pueden observar la presencia de los distintos constituyentes que conforman este poder plenipotenciario, que en breves y minutos ellos también serán garantes y participarán en las diferentes discusiones que se realizan el día de hoy desde el Palacio Federal Legislativo. Le recordamos que esta tarea que vienen realizando los diferentes integrantes de las comisiones que integran lo que sería el poder plenipotenciario es darle continuidad al proceso de fortalecimiento desde los distintos sectores de nuestro país, tanto en el sector productivo como en el sector... Le recordamos también que hace minutos diferentes integrantes de las comisiones permanentes nos declararon y nos señalaron la importancia de realizar la participación y la integración de lo que sería este Congreso de los Pueblos, de la recepción de las diferentes propuestas del pueblo legislador, donde así dan a conocer toda la información necesaria para el fortalecimiento de la revolución en nuestro país. Vamos a escuchar entonces palabras del Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. El día 7, 7 de mayo, 7 de mayo, ha estado acontecido nuestro país en los últimos días con un punto de inflexión el 30 de abril, 30 de abril con las consecuencias, por supuesto, que tienen este tipo de acciones, ¿no? Las consecuencias jurídicas, legales, que deben tener este tipo de acciones. Y hoy nosotros vamos a tratar, entre los puntos de la agenda, yo he recibido una comunicación del Tribunal Supremo de Justicia, donde nos solicitan a la Asamblea Nacional Constituyente, soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, que se califique el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de algunos diputados de la Asamblea Nacional en desacato. ¡Aplausos! 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 Yo les decía a algunos compañeros, aquí nadie se desespera, aquí estamos bateando nosotros. aquí estamos bateando nosotros tenemos tres envases está bateando Nicolás estamos ganando estamos ganando 21 a 2 hay que nadie puede desesperarse nadie tres envases sin AO y Juanito Limaña Tabolero entonces nadie se desespera las acciones de la justicia tienen un ritmo así como nosotros así como nosotros cumplimos lo establecido en la carta fundacional de la OEA en los laxos para retirarnos de la OEA esa carta dice que si un miembro un país miembro quiere retirarse debe decirlo con dos años de antelación el 27 de abril del año 2017 nuestro hermano presidente envió una carta a quien ejerce funciones como secretario de ese organismo informándole la decisión irrevocable de Venezuela de salirse de ese organismo tuvimos que esperar dos años y nos fuimos dos años y salimos de la asamblea de la OEA igual ahora los laxos de la justicia los respetamos vamos a cumplir con todo hay una cosa que se llama expediente que se va sumando se va sumando se va sumando y el día que corresponda corresponderá pues y que cada quien asuma su responsabilidad ante la historia nosotros asumimos la nuestra hoy de abrir el camino para el enjuiciamiento de quienes participaron activamente el día 30 de abril que significa participar activamente que se presentaron al lugar de los acontecimientos con unas sonrisas relucientes diciendo se va el tirano se acabó la revolución a los 5 minutos cuando se dieron cuenta que la cosa no era así se les enfrió el guarapo nos vemos luego nos vemos luego quisieran borrar ellos lo que está en las en las redes sociales en fotos en grabaciones que ellos mismos se hicieron para que quedara constancia que ellos habían estado ahí porque a la hora de repartir poco de plátano que llevaron en Huacal aquí estaba yo llegué tempranito tempranito aquellos que están allí que fue pública su presencia que no son diputados no es necesario hacerle llanarle la inmunidad parlamentaria sino que por vía ordinaria cualquier tribunal un tribunal lo pueden juiciar sin ningún tipo de problema y ya los están citando y ya están siendo enjuiciados como corresponde con el respeto de las leyes con el respeto de las leyes así que bienvenidos a esta sesión gracias por estar aquí queridos compañeros queridas compañeras señor secretario si usted es tan amable puede verificar el quórum si hay quórum presidente si hay quórum bueno se declara abierta esta esta sesión del día 7 de mayo si usted es tan amable puede leer el acta de la sesión anterior por favor si si quiere asamblea nacional constituyente de la república bolivariana de venezuela sesión ordinaria del día martes 2 de abril del 2019 previo anuncio de la existencia del quórum reglamentario del presidente Diosdado cabello rondón declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del resto de los integrantes de la junta directiva así como con la asistencia de todas y todos los constituyentes según la lista anexa a la presente acta seguidamente previa lectura del acta de la sesión ordinaria del martes 19 de marzo la misma fue aprobada a continuación se aprobó el orden del día de la sesión ordinaria de esa sesión martes 2 de abril como punto único el proyecto de ley constitucional del plan de la patria proyecto nacional Simón Bolívar tercer plan socialista de desarrollo económico y social de la nación 2019 2025 en este punto el presidente concedió el derecho de palabra al vicepresidente de planificación ministro Ricardo Menéndez para exponer los elementos relevantes de este documento destaca en su intervención como el plan de la patria 2019 2025 es el fruto del ejercicio de la democracia participativa y protagónica para legitimar un proyecto que implica un salto cualitativo en tiempos de agresiones sistemáticas en contra de la República Bolivariana de Venezuela constituyéndose este documento en la hoja de ruta para la liberación del pueblo venezolano teniendo en cuenta que estos 20 años de revolución bolivariana nos ofrecen condiciones políticas sociales y materiales para esta nueva etapa cabe destacar que este fue un instrumento debatido por casi 7 millones y medio de compatriotas en todo el territorio nacional concluida su intervención el presidente concedió el derecho de palabra a los constituyentes Tania Díaz Julio Chávez Francisco Torrealba Merri Maldonado Marely Pérez Marcano y Germán Escarra quienes ahondaron en los elementos centrales de este documento pidiendo la respectiva aprobación del mismo siendo así se sometió a consideración al ágil constituyente el plan de la patria 2019 2025 resultando aprobado por unanimidad como moción de urgencia el presidente informó al pleno constituyente de la recepción de una comunicación emanada por el presidente del tribunal supremo de justicia Marcos José Moreno Pérez la cual procedió a dar lectura manteniendo su texto la revisión de copia certificada de la sentencia dictada el primero de abril del año en curso componencia del magistrado del doctor Juan José Mendoza presidente de la sala constitucional del TCJ en sesión extraordinaria de sala plena que ordenó en la que ordenó remitir copia certificada de la causa a la asamblea nacional constituyente a los fines del allanamiento de la inmunidad parlamentaria del ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez en tal sentido el presidente explicó que la asamblea nacional constituyente como órgano plenipotenciario de la nación debe pronunciarse tomando los extremos constitucionales del artículo 200 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela en virtud de la solicitud realizada por el máximo tribunal de la república para dar continuidad a los procesos legales correspondientes a este caso a continuación el presidente arregló el debate concediendo el derecho de palabra a los y las constituyentes María León Nori Herrera María Gargela Vega y la primera vicepresidenta Tania Valentina Díaz quienes respaldaron la aprobación del allanamiento de la inmunidad parlamentaria del precitado ciudadano seguidamente tomó la palabra el presidente de Ojao Cabello quien exaltó el cumplimiento de los extremos constitucionales y legales necesarios para allanar la inmunidad parlamentaria de este ciudadano al tiempo de reflexionar acerca del contexto de las actuaciones que atentan contra la paz y estabilidad de la República Bolivariana de Venezuela haciendo uso violatorio de su condición de diputado procurando hacer valer los intereses estratégicos de una potencia extranjera contra nuestra patria razón por la cual estuvo necesario hacer un debate profundo sobre la institución de la inmunidad parlamentaria cuyo uso ha servido para amparar delitos en contra de todos los venezolanos y venezolanas cuestión que afecta la paz del país como anhelo y expresión de resistencia pacífica del pueblo todo más allá de diferencia político-ideológica en función de todo el debate realizado y de la necesidad de hacer justicia para construir un camino certero de paz en nuestro país el presidente Diosdado Cabello dio lectura a un proyecto de decreto constituyente en razón de este punto concluida la misma sometió a consideración el decreto constituyente que autoriza la continuación de la investigación penal del ciudadano diputado de la asamblea nacional Juan Guaidó y en consecuencia se aprueba el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes del artículo 200 de la constitución de la república bolivariana de venezuela resultando aprobado por unanimidad agotada la materia el presidente Diosdado Cabello levantó la sesión pues en este acto un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo protocolar del palacio federal legislativo se anexarán a la misma todas las propuestas aprobadas o negadas en el curso del debate es todo presidente en consideración los constituyentes y las constituyentes que tengan acuerdo hacerlo con la señal de costumbre aprobada el acta si está llamada señor secretario leo orden del día orden del día de la sesión ordinaria del martes 7 de mayo de 2019 primer punto el decreto constituyente mediante el cual se decide celebrar el 27 de abril como día de júbilo nacional y de la patria bolivariana ante nuestra decisión soberana de retirarnos de la organización de estados americanos es todo presidente en consideración yo aquí yo quiero pedir una modificación al orden del día con carácter de urgencia yo he recibido dos comunicaciones del tribunal supremo de justicia en sala plena y solicito sean incorporadas al debate como primer punto del orden del día las solicitudes generadas del tribunal supremo de justicia sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de algunos diputados de la asamblea nacional en desacate los constituyentes y la constituyente que estén de acuerdo hacerlo con la señal de costumbre aprobado aprobado entonces primer punto del orden del día señor secretario siendo así ciudadano presidente el primer punto del orden del día es comunicaciones del tribunal supremo de justicia donde solicita autorización para la continuación de la investigación penal de los ciudadanos diputados y diputadas de la asamblea nacional que se indican en la misma y en consecuencia se aprueba el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes del artículo 27 de la constitución de la república bolivariana de venezuela gracias compañero secretario voy a leer si me permiten ambas comunicaciones porque esta es la magia del video pues las cosas van pasando aquí está uno anótalo aquí está otro anótalo y seguirán apareciendo república este fue el primer oficio de fecha primero de mayo de 2019 república bolivariana de venezuela tribunal supremo de justicia sala plena oficio número tpe guión 19 guión 119 caracas caracas primero de mayo de 2019 209 años y 160 ciudadanos diosdado cabello rondón presidente de la asamblea nacional constituyente su despacho tengo el agrado dirigirme usted luego de extenderle un cordial saludo con la finalidad de notificarle la decisión dictada por la sala plena extraordinaria en el expediente número aa10 guión l guión 2019 guión 000026 componencia del magistrado doctor juan luis ibarra venezuela mediante el cual se declaró que de conformidad con la solicitud presentada por el ministerio público se evidenció los hechos objeto de la presente solicitud comprometen la responsabilidad del ciudadano Edgar José Zambrano Ramírez titular de la cédula de identidad número 4 millones 206 mil 693 de haber incurrido de manera flagrante en los delitos de traición a la patria conspiración instigación a la insurrección rebelión civil concierto para delinquir usurpación de funciones instigación pública a la desobediencia a las leyes y el odio y el odio continuado previstos y sancionados en los artículos 128 132 143 145 163 213 285 todos del código penal respectivamente y asociación previsto y sancionado en el artículo 37 de la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo que en el presente procedimiento por tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes atendiendo a lo dispuesto en la decisión número 1684 del 4 de noviembre de 2008 dictada por la sala constitucional de este tribunal supremo de justicia no procede el antejuicio de mérito del ciudadano antes mencionado en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios competentes según lo dispuesto en el artículo 378 del código orgánico procesal penal asimismo se ordenó remitir copias certificadas de las actuaciones del presidente de la asamblea nacional constituyente para que dicho órgano determine lo conducente según lo previsto en el artículo 200 de la constitución de la república bolivariana de venezuela y la sala constitucional del tribunal supremo de justicia para su remisión que es efectuada según lo acordado en la sesión ordinaria a la sala plena de fecha primero de mayo de 2019 atentamente magistrado michael jose moreno pérez presidente del tribunal supremo de justicia otra comunicación república bolivariana de venezuela tribunal supremo de justicia sala plena oficio número tpe guión 19 guión 123 caracas 7 de mayo de 2019 209 y 160 años ciudadano diosdado cabello rondón presidente de la asamblea nacional constituyente su despacho tengo el agrado de dirigirme a usted luego de extenderle un cordial saludo con la finalidad de notificarle la decisión dictada por la sala plena extraordinaria en el expediente número aa10 guión l guión 2019 guión 000029 componencia del magistrado doctor iván darío bastardo flores mediante el cual la sala plena declaró que de conformidad con la solicitud presentada por el ministerio público se evidenció que los hechos objeto de la presente solicitud comprometen la responsabilidad de los ciudadanos luis germán florido barreto titular de la cédula de identidad número 1916 simón josé simón calzadilla peraza titular de la cédula de identidad número 6 millones 196 mil 129 y américo giuseppe de gracia beltri titular de la cédula de identidad número 5 millones 339 mil 752 de haber incurrido de manera flagrante en los delitos de traición a la patria conspiración instigación rebelión concierto para disminuir usurpación de funciones instigación a la insurrección rebelión civil concierto para delinquir usurpación de funciones instigación pública la desobediencia a las leyes y el odio continuados previstos y sancionados los artículos 128 132 143 145 163 213 285 todos del código penal respectivamente y asociación previsto y sancionado en el artículo 37 de la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo que en el presente procedimiento por tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes atendiendo lo dispuesto en la decisión número 1684 del 4 de noviembre de 2008 dictada por la sala constitucional de este tribunal supremo de justicia no procede el antejuicio de mérito de los ciudadanos antes mencionados en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordenarios competentes según lo dispuesto en el artículo 378 del código orgánico procesal penal asimismo se ordenó la remisión de copias certificadas las actuaciones al fiscal general de la república y a la sala constitucional del tribunal supremo de justicia para su conocimiento y demás fines remisión que es efectuada según lo acordado en la sesión extraordinaria de la fecha plena del 7 de mayo de 2019 nos corresponde nos corresponde a nosotros como asamblea nacional constituyente autorizar la continuación del juicio contra estos ciudadanos y ciudadanas que de manera flagrante participaron en un golpe de estado el día 30 de abril esto es por ahora porque en caso de seguir apareciendo diputados gobernadores aquellos que tienen la inmunidad la inmunidad de acuerdo al cargo que están ostentando vendrán a esta asamblea nacional nosotros lo debatiremos en democracia lo debatiremos con amplitud y decidiremos si se continúa el juicio o no se continúa tiene la palabra el ciudadano Darío Vivas Velasco adelante señor permíteme saludarlo bolivariano a todos nuestros compatriotas constituyentes Chávez vive bueno nos corresponde hoy a 7 días del golpe de estado y de haber recibido estamos recibiendo hoy una comunicación del tribunal supremo de justicia fíjate que casualidad que que en el día de ayer tanto los días sábado como domingo el pueblo venezolano a instancia de la convocatoria que nos hizo nuestro presidente Nicolás Maduro se planteó un debate a nivel nacional para ver que cambios se le proponían que rectificaciones habría que ser y oyendo las conclusiones ayer sobre esa materia uno de los temas que planteaba el movimiento popular organizado a través del congreso de los pueblos uno de los planteamientos que planteaba también el gran polo patriótico en los partidos de la revolución era precisamente y los gobernadores y alcaldes que también se reunieron era precisamente que cesara la impunidad y que hubiese justicia en la línea que tiene el pueblo venezolano de y que es una característica del pueblo venezolano que es vivir en paz y tranquilidad el pueblo venezolano ha demostrado a lo largo de estos años con la unidad con la organización y con la movilización ha demostrado que quiere continuar viviendo en democracia que quiere vivir en un estado donde se respete la constitución y las leyes donde se plantea que debe haber siempre un debate abierto en la línea que lo planteaba el comandante supremo en aquellos tiempos cuando decía que sería bueno conseguir una oposición con el cual se pudiera debatir política con P mayúscula lo mismo que ha planteado ahora el presidente Nicolás Maduro un debate franco el presidente Maduro ha estado siempre hablando de diálogo de paz de hecho que el presidente Maduro le planteaba a los presidentes de Latinoamérica en especial a él o al presidente de México etcétera el presidente de Uruguay que retomaran la convocatoria a diálogo en la línea de garantizarle paz que es lo que el pueblo venezolano ha venido planteando en todas estas jornadas movilizadoras en todas estas jornadas movilizadoras nunca ha planteado el pueblo venezolano que vayamos a la violencia al enfrentamiento a la guerra civil a la confrontación nunca lo ha planteado y nunca lo ha planteado porque precisamente en el proyecto bolivariano esa palabra no existe la violencia política criminal la confrontación el enfrentamiento el asesinato al contrario se habla de respetar la vida y garantizar que la gente vive en dignidad y que esa característica propia del pueblo venezolano se refleja en todo lo que se ha venido realizando en todos estos años cuando participamos allá en el 13 de abril del año 2002 ante el golpe de estado propiciado también por lo mismo que lo propiciaron ahora el 2 de en el 2002 el 11 de abril cuando el pueblo salió el 12 y el 13 de abril y el 14 a la calle salió levantando como bandera de lucha la constitución de la república bolivariana salió planteando que había que respetar la constitución y las leyes venezolanas planteó que se respetara como le dice la constitución la soberanía que como el pueblo bien sabe le corresponde es al pueblo venezolano ejercerla como tal y la ha venido ejerciendo y la quiere seguir ejerciendo y ahora ahora más la ha venido defendiendo el pueblo ante aquellos que pretenden sobre la base de de la conspiración permanente intentar quitar la soberanía de nuestro pueblo plantear decir que el presidente de la república lo pone es el imperialismo norteamericano o le impone la violencia o le impone por una intervención armada y no querer respetar lo que establece la constitución y mucho más el acto solemne que hace el pueblo venezolano el 20 de mayo que falta poco hace un año casi el pueblo venezolano votó para que el presidente de la república bolivariana de venezuela fuese nuestro compatriota Nicolás Maduro Moros nada ni nadie puede venir y respetar eso porque es la soberanía de nuestro pueblo que se expresa a través del voto universal directo y secreto el que tomó esa decisión nada ni nadie y eso es lo que defiende el pueblo venezolano y por eso el pueblo venezolano se moviliza permanentemente para defender la soberanía popular para defender la democracia para defender su participación y su protagonismo y en ese sentido fue la respuesta que el pueblo venezolano el 30 de abril hace exactamente siete días el 30 de abril el pueblo se movilizó activamente a la calle a defender la democracia a defender la paz la tranquilidad a defender el Estado de Derecho a defender a de quién de los que están acostumbrados a imponer gobiernos a ignorar el derecho internacional a los que están acostumbrados a asesinar pueblos y quiénes son los que están acostumbrados a asesinar pueblos el imperialismo norteamericano ese que quiso aquí este 30 de abril financiando nuevamente este golpe de Estado quiso aquí imponer por la vía de la violencia un derramamiento de sangre una guerra civil porque lo que pasó el 30 de abril estaba montado sobre preparando ello la masacre una confrontación de pueblo contra pueblo una confrontación de hermanos con hermanos una confrontación de soldados con soldados y más aún cuando algunos soldados fueron llevados a engañados a esa confrontación no le importa al imperialismo norteamericano mucho menos a la oligarquía nacional internacional mucho menos a los traidores de la patria le importa la vida de los ciudadanos y ciudadanas y que más y que pues le puede importar también a ellos la democracia la constitución las leyes el derecho que le puede importar nunca les ha importado eso y por ello generan y siempre están generando estos climas de confrontación de conflicto de guerra por eso son las amenazas de guerra que nos hace el imperialismo norteamericano para intentar por la vía la violencia de la fuerza asesinar a nuestro pueblo e imponer el gobierno que yo les dé la gana y por eso que el pueblo permanentemente se organiza crece en liderazgo crece en conciencia y participa y se activa porque el 30 de abril el pueblo salió a la calle a enfrentar el golpe de estado a defender las leyes de la constitución y al presidente Nicolás Maduro pero también el primero de mayo el pueblo también el pueblo no todo en todo el país en todos los rincones del país tienen una demostración de lo que quiere el pueblo dividir en paz y en tranquilidad y no ser libres soberanos y eso lo pretende acabar pretende el imperialismo norteamericano y tiene que ir a los serviles estos serviles que hoy que hoy seguramente en todos los rincones de nuestra patria ese pueblo trabajador ese pueblo que quiere vivir en democracia ese pueblo que clama paz tranquilidad ese pueblo que está incorporado activamente a la defensa de las instituciones hoy seguramente que nos está viendo seguramente hoy se sentirá feliz porque sabe que se comienza entonces un proceso de 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 meter en cintura de aplicar la justicia a todos aquellos que han estado conspirando contra la tranquilidad y la paz eso es lo que el pueblo ha estado pidiendo que las instituciones actúen actúen para que haya justicia y para que haya paz nosotros consideramos que este planteamiento que nos hace el tribunal supremo de justicia del allanamiento a la inmunidad parlamentaria de acuerdo al artículo 200 de la constitución se ajusta a lo que el pueblo venezolano ha estado planteando y como bien lo dice la comunicación que nos envía el tribunal supremo sobre decisión que tomó la sala plena y ese organismo no habrá entonces ante juicio de mérito ante un hecho que es notorio comunicacional público fueron que lo vendieron por las redes sociales que habían tomado la base aérea de francisco de miranda que mentira simplemente lo que estaban intentando era provocar una confrontación un enfrentamiento una masacre el mismo guión del 11 de abril pusieron francotiradores en los edificios en los hoteles convocaron se convocaron ellos mismos o llamaron engañados a su pueblo hacia Milaflores y sin importarle que estábamos nosotros ahí el pueblo venezolano estaba allí y ni siquiera lo que ellos invitaron bueno dispararon contra ellos y contra lo que estábamos allí defendiendo la revolución bolivariana y crearon ese show publicitario para justificar el golpe de estado que dieron el 11 de abril son unos conspiradores permanentes actúan sobre la base del terrorismo por lo tanto hay que calificarlos también como terroristas algunos ya se consideraban que iban a ser juramentados porque te enfulsados llegaron allá iban a dar un golpe de estado enfulsado con un pañuelito aquí con un pañuelito aquí enfulsado y ya de golpe de estado tenían todo preparado porque ellos esos falsos dirigentes no iban a participar en la confrontación iban a iban a enfrentarse pueblo contra pueblo soldado contra soldado y después ellos aparecían vestidos así encorbatados aparecían entonces supuestamente asumiendo asumiendo el control y la dirección del país cobardes son mentirosos irresponsables terroristas fascistas y es por ello que nosotros saludamos la iniciativa del tribunal supremo de justicia cuando nos invita para que esta asamblea apruebe decreto constituyente para que se le allana la inmunidad parlamentaria a estos señores a los encorbatados de Edgar Zambrano llegó allá con una corlata enfulsado con bastante perfume seguramente Luis Florido Florido como su apellido llegó allá Henry Ramos Alú lo levantaron de la cama y se lo llevaron para allá Richard Blanco Marianela Magallanes José Simón Calzadilla Américo de Gracia además son tan cobardes que luego no no asumen su responsabilidad ante el país no asumen la responsabilidad ante el país del acto de traición a la patria porque toda esta componenda no está planteada sobre la base si pudiera haber algún tipo de proyecto no está planteado sobre la base de ningún proyecto político no está planteado sobre eso el proyecto político que tienen estos señores es entregarle la independencia la libertad la soberanía a las transnacionales al imperialismo norteamericano es entregársela sirven de títeres en función de los grandes intereses de las corporaciones para ponerle la mano a la riqueza de nuestra patria dignidad dignidad también se vio ese día lealtad también se vio ese día yo creo que es bueno que lo digamos aquí de nuestros soldados y uno de sus líderes el jefe de la red a la ley que es un importante que es un importante que es un importante su vida se presentó solo allá en la escena en la escena del golpe de Estado donde los tipos estaban armados con armas de guerra y valga la redundancia donde disparaban sin importarle a nadie le disparaban a sus hermanos, a sus soldados engañados algunos de ellos y esa fue la respuesta tigna de un militar revolucionario bolivariano chavista, Rodríguez Cabello que les demostró allá en el sitio el show mediático el show que monta siempre la derecha traidora, conspiradora traicionera, terrorista y fascista de la derecha y así actuó nuestra Fuerza Armada la Fuerza Armada Bolivariana momentos después cuando los soldados que fueron allá los llevaron engañados a esa confrontación los llevaron engañados rápidamente con la sola presencia de este mayor general inmediatamente los soldados abandonaron y se fueron a servirle lealmente a la patria a la patria de Bolívar y Chávez así que nosotros hemos venido aquí en el día de hoy no se nos convoca y yo estoy seguro que cuando nosotros hoy levantemos la mano para probar el allanamiento de esta inmunidad para que continúe el juicio y para que vayan a la cárcel estos traidores de la patria el pueblo venezolano también va a levantar la mano para saludar la iniciativa y la decisión que hemos tomado de abrirle juicio a estos que han actuado contra la estabilidad la paz la dignidad de nuestro pueblo que han actuado de espalda a la constitución y a las leyes pues entonces nosotros que nos queda compatriota levantar la mano hoy aquí para aprobar estos decretos y quitarle la inmunidad parlamentaria a estos traidores de la patria muchas gracias compatriota Chávez Vive tiene la palabra el joven Rafael Argoti Buenas tardes Chávez Vive bueno camarada nos toca hoy recibir esta carta del tribunal supremo de justicia en donde nos pide que allanemos la inmunidad parlamentaria de un grupo de diputados de la asamblea nacional en desacato que fue el 30 de abril con su presencia a justificar un golpe de estado que nuevamente fue derrotado por el pueblo venezolano eso hay que tenerlo claro como hay que tener claro también que desde desde el 6 de diciembre de 1998 el pueblo venezolano decidió transformar cambiar el rumbo de la república y en esos avatares de estos 19 años hemos estado siendo sometidos permanentemente ataques tanto de externo como interno el imperialismo norteamericano ha venido permanentemente tratando de violentar la constitución bolivariana la misma constitución que el pueblo venezolano un 15 de diciembre de 1999 en el marco de una vaguada y de un fenómeno ambiental feroz se dio el pueblo venezolano frente a eso nosotros tenemos que tener claro el contexto en el que nos estamos moviendo el imperialismo ha decidido prácticamente violentar todos los mecanismos internacionales y nacionales y no reconocer ningún tipo de ley que no satisfaga sus intereses y nosotros tenemos que entender que no podemos permitir que esta voluntad del pueblo venezolano de transformarse y de darse una revolución y avanzar con esto hacia la construcción de una nueva sociedad que es la sociedad del socialismo del siglo XXI se ha dado el traste por esta intención del imperialismo norteamericano hoy se abre nuevas expectativas hoy se abren nuevos elementos nosotros tenemos que profundizar en el interno de nuestro país el proyecto bolivariano y el pueblo exige paz pero ciertamente exige paz con justicia el pueblo exige paz con respecto a las normas con las normas que el pueblo se ha dado a través de la constitución bolivariana de manera que nosotros hoy nos corresponde asumir la responsabilidad de hacer estos allanamientos de llevar a cabo esa profundización de la justicia no podemos seguir teniendo una oposición que no entienda que hay una fuerza que es superior y que es hegemonía en este país que es la fuerza del chavismo eso lo tienen que entender y que tienen que reconocer que esa fuerza está en el seno y es espíritu del pueblo venezolano no pueden seguir tratando de violentar la paz y la estabilidad del pueblo venezolano sobre la base y la intención de colocar al pueblo al borde de la guerra civil mientras ellas sacan a sus hijos de nuestro país el pueblo venezolano resiste frente a esos embates y esos intentos serios de violentar la vida institucional y la vida normal del pueblo venezolano nosotros debemos responder ante estos ataques a la profundización nosotros debemos avanzar lograr que haya justicia en este país que se cumpla la ley que se respete el gobierno que se ha dado el pueblo venezolano que se profundice la revolución que se entienda que el pueblo venezolano ha decidido ir al socialismo del siglo del siglo XXI respetar los mandatos de esta constitución bolivariana de profundizar los deberes y los derechos del pueblo eso sigue en paz y con el claro interés de saber que el futuro nos pertenece de manera que nosotros hoy responsablemente en el marco de esta asamblea nacional constituyente con la seriedad y con la fortaleza que nos da el saber que nuestro pueblo cada día da demostraciones de avanzar en paz vamos a votar hoy porque se haga justicia porque se valorice el valor de nuestra constitución bolivariana de manera que yo hago un llamado serio a que hoy unánimamente nosotros votemos esta petición que nos hace el tribunal supremo de justicia para que de una vez por todas empiece a materializarse la paz y la calma en el seno del pueblo venezolano gracias compañero viva Chávez gracias Rafael tiene la palabra Fernando Rivero si buenas tardes en principio un saludo un saludo al constituyente presidente de la asamblea nacional constituyente el compañero Diosdado a toda la junta directiva por supuesto a los constituyentes y especialmente a los constituyentes del sector trabajadores y a los constituyentes del sector comunes igualmente quiero mandar un saludo a todos los soldados y oficiales bolivarianos que el pasado 30 de abril derramaron su sangre defendiendo la patria la dignidad de Venezuela y el legado del comandante Chávez creo que esos soldados merecen un aplauso que retumbe en toda nuestra América aplausos bueno hoy nos ocupa la agenda de la asamblea nacional constituyente un tema por demás trascendental no solamente para las generaciones presentes sino las generaciones futuras e inclusive para todo el continente ¿por qué? porque lo que hoy se está debatiendo en Venezuela de las definiciones que hoy pasan por la República Bolivariana de Venezuela depende del futuro de toda nuestra América ya desde el año 2009 el imperialismo ha venido adelantando una gran ofensiva con el golpe contra Manuel Zelaya luego han derrocado otros gobiernos como el de Paraguay luego el golpe a Dilma Rousseff y han venido cambiando en una ofensiva geopolítica las correlaciones de fuerzas y de clases para imponer la hegemonía la hegemonía de su modelo en nuestro continente pero sin embargo en la Venezuela Bolivariana ellos aún no han podido en la Venezuela Bolivariana hoy nos jugamos el Ayacucho del siglo XXI y por eso las decisiones que hoy tomemos son decisiones trascendentes que nosotros no nos puede temblar el pulso que nosotros no podemos dejar de lado porque es el momento de hacer justicia de contribuir para que el presente y el futuro sea un futuro marcado por la paz sea un futuro marcado por las grandes conquistas que estamos construyendo las que ya tenemos y por supuesto las que están por construir ellos han revivido la doctrina Monroe nosotros apelamos al ideario bolivariano ellos le apuestan a la colonia a la muerte al odio le apuestan por supuesto a sepultar las tradiciones de lucha de nuestro pueblo y nosotros hoy estamos levantando las banderas de la independencia de la patria del amor y de la vida nosotros no podemos en este momento sino recordar aquellas palabras de Bolivar cuando en el manifiesto de Cartagena en 1812 el libertador examinaba las causas que condujeron a la pérdida de la primera república en aquel entonces hablaba el libertador de la clemencia criminal y nos decía que a cada conspiración sucedía un perdón y a cada perdón una nueva conspiración que se volvía a perdonar las lecciones del libertador no pueden ser en vano las lecciones de nuestra historia no pueden pasar por debajo de la mesa nosotros tenemos que castigar a todos los diputados a todos los militares que participaron abiertamente el 30 de abril y eso empieza también eso pasa por quienes han venido en este momento haciéndole un flaco favor al futuro de la patria dentro y fuera del territorio nacional entre otros el señor este que ha usufructuado la primera magistratura del país que pretende usurpar la primera magistratura del país y que estuvo allí en el distribuidor Altamira ese diputado también tiene que ser sancionado nosotros hacemos votos para que eso ocurra porque frente al país lo que se está desarrollando es un esquema de guerra no convencional se trata en otras palabras de la combinación de múltiples tácticas de una forma flexible orientada en su diseño estratégico al derrocamiento del gobierno bolivariano al aniquilamiento físico y político del chavismo y por supuesto el saqueo sistemático de las riquezas nacionales y la explotación de los trabajadores de Venezuela frente a eso nosotros creemos que ante un hecho público comunicacional irrebatible que está colmado plagado de prueba por todos lados nosotros no podemos tener ni el más mínimo titubeo para hacer sentir el mandato de nuestro pueblo que ya en mayo del año 2018 eligió el camino de la constitución el camino de la democracia el camino de la vida cuando eligió mediante votación secreta universal y directa en elecciones libres al camarada Nicolás Maduro Moro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para ir cerrando quiero decir lo siguiente ellos hoy discutieron aunque esa asamblea nacional esté en desacato está contraria a derechos y así lo ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia en diferentes sentencias ellos hoy plantearon nuevamente el tema del TIAR como vinculan a Venezuela al tratado interamericano de asistencia recíproca en otras palabras al pueblo de Venezuela lo que se está buscando de forma abierta es una invasión militar contra nuestro país una invasión que no se dirige solamente a derrocar el gobierno bolivariano sino arrebatarnos el futuro y las conquistas que hemos conquistado valga que hemos conquistado valga la redundancia lo que hemos alcanzado quiero decir yo creo que hoy también con Bolívar hay que señalar aquel pasaje que ocurrió allá abajo en Pativil que en el sur durante la campaña del sur cuando uno de los más cercanos colaboradores del Libertador le preguntó a Bolívar enfermo a Bolívar en una campaña militar que era ardua y que ameritaba mayores sacrificios de los pueblos que clamaban y que peleaban por su libertad Bolívar aquel entonces que no podía ni siquiera montar caballo que estaba en una maca pasando una dura enfermedad alguien le preguntó Libertador ¿y qué piensa hacer usted? y el Libertador le respondió incorporándose de manera decidida le dijo triunfar triunfar y nosotros hoy los bolivarianos vamos a triunfar y nos iremos a las calles a la fábrica a los caceríos allá a los barrios con los pobres con los humildes con los que se sacrifican iremos a combatir donde haya que combatir para defender la independencia para defender los sueños para defender el socialismo para defender el gobierno bolivariano y para decir al imperialismo que en Venezuela el fascismo no pasará entonces compañeros constituyentes apoyemos la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia y allanemos la inmunidad parlamentaria de quienes hoy utilizan esa prerrogativa para generar violencia y caos en el territorio venezolano el fascismo en Venezuela no pasará Chávez vive gracias a Fernando Rivero tiene la palabra la constituyente Elimar Pérez Elimar Ramírez no Pérez me pusieron aquí Pérez disculpa tranquilo camarada bueno buenas tardes a toda la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente un saludo a todos mis camaradas constituyentes presentes y por supuesto al pueblo venezolano que nos escucha en sus casas quien por hoy nosotros estamos aquí les puedo ver les puedo observar en la cara de ustedes la cara de un pueblo de un pueblo que se siente orgulloso cada vez más de su presidente de un pueblo que sigue el legado de nuestro Bolívar que sigue el legado de Hugo Chávez pero que hoy más que nunca apoya el presidente Nicolás Maduro y que lo seguirá apoyando cada vez más en toda y cada una de sus decisiones Venezuela me siento orgullosa de mi patria amada sépanlo y yo sé que ustedes también porque Venezuela hoy ha tomado una decisión histórica una decisión que cada vez va cambiando más la forma de que Norteamérica vea al sur y por supuesto la forma en la que Norteamérica y los imperios del mundo vean a nuestra Venezuela amada hoy nosotros hemos derrotado una vez más un golpe de estado así como lo hicimos en aquel 2002 bueno yo estaba muy pequeña sí pero allí salieron nuestros padres y nuestros abuelos y ustedes que están aquí a combatir contra un imperio porque los que estaban allí eran títeres del imperio ahí lo que habían eran títeres dirigiendo ese golpe de estado en el 2002 así como lo hacían hoy y debo felicitar al pueblo venezolano que el 30 de abril salió a las calles a defender a un presidente que fue elegido legítimamente constitucionalmente cosa que los señores que están de aquel lado no respetan y que pisotean a cada ratico que pisotean la constitución una constitución que todos los venezolanos los debemos respetar todos los días porque ¿quién le dice a ellos que pueden venir a jugar con el pueblo venezolano? ¿quién le dice a ellos que pueden venir a jugar con las decisiones de todo un pueblo? también felicitarlos porque ese día salieron heroicamente cuando nos enteramos los constituyentes y quiero decir la anécdota de nosotros porque cuando nos enteramos estábamos en Fuerte Tiuna teníamos sesión ese día salimos a las calles automáticamente a defender a ese presidente que día a día defiende la paz y defiende la democracia de nuestro pueblo defiende la juventud defiende a los adultos mayores defiende a los trabajadores y por eso al día siguiente obviamente el primero de mayo salieron los trabajadores a la calle a defender nuevamente a su presidente y la democracia de nuestro país y es bueno y es bueno que recalquemos la historia porque ¿cuántos golpes de Estado no han fraguado en contra de los pueblos latinoamericanos? ¿ah? le pregunto al pueblo venezolano le pregunto al mundo le pregunto a ustedes compatriota ¿cuántos golpes de Estado no han fraguado en contra de los pueblos latinoamericanos? lo hicieron ya contra Celaya contra Allende y obviamente con nuestro comandante eterno Hugo Chávez pero lo más importante es que también en ese 2002 salió un pueblo a defender al comandante Hugo Chávez y lo seguirá defendiendo de eso que no tengan duda y es por eso recalcar la historia es muy importante no lograrán no lograron ni lograrán tumbar en Venezuela un Estado electo democráticamente y disculpen ustedes la expresión pero es que en mi en mi Estado y en los Andes venezolanos decimos toches ¿verdad? para referirnos a alguien ¿qué creían ellos que con tres toches nos iban a tumbar? pues no aquí está el pueblo de pie aquí hay jóvenes aquí hay una unión cívico-militar que no va a derrotar a uno más aquí hay una unión cívico-militar que no podían derrotar no creen ustedes así como lo dije hace rato que con tres toches no van a venir a tumbar al presidente Nicolás Maduro Moro lo elegimos y ahí se quedará desde desde la llegada de la revolución bolivariana disculpen la expresión camarada pero es que ese es el sentir del pueblo ¿ah? esa es la expresión de un pueblo y les digo una cosa desde la llegada de la revolución bolivariana a este país ellos han intentado dar golpes de Estado pero como lo dije hace rato no lo lograrán y bueno ¿qué más que decir que la oposición venezolana y entreguistos de siempre anda por allí desesperada pegando gritos pero ¿saben por qué anda pegando gritos como locos? es porque ellos el pueblo les digo una vez más no no y no y les seguiremos diciendo no porque hay un pueblo valiente que levantó su voz y que levanta su voz un día más una vez más y obviamente nosotros tenemos un presidente obrero que nos esfuerza cada vez más en el diálogo y cada vez que ellos buscan por un lado y otro atacarnos nosotros nos vamos al diálogo y ellos atacan por aquí nosotros nos vamos al diálogo porque es que eso es lo que nosotros defendemos la paz en nuestro país pero es que no nos confundan ellos con que si nosotros queremos paz con que nosotros queremos paz nos confundan ellos de que nosotros somos pendejos porque podemos ser pacíficos pero jamás pendejos camarada y cada vez nos vemos más fortalecidos nos vemos más fortalecidos porque tenemos el apoyo de un pueblo y tenemos un baluarte que es la unión cívico-militar y eso debe ser aplaudido porque es que nada más la unión cívico-militar no se vio ese 30 de abril sino que se viene viendo desde todos estos meses que han querido tumbar al presidente Nicolás Maduro y que no han reconocido la asamblea nacional constituyente pero es que se viene viendo desde que el presidente desde que nuestro comandante Ternugo Chávez toma el gobierno de nuestro país desde allí se viene viendo la unión cívico-militar felicito a los jóvenes militares que estuvieron y que vienen estando en cada presentación de golpe de estado de ataques hacia nuestro pueblo y que vienen defendiendo la patria le hago un llamado también como joven a la juventud venezolana esa juventud que día a día se levanta a trabajar esa juventud que día a día se levanta a estudiar y a echarle pierna por este país porque es que aún aquí en Venezuela quedamos jóvenes y hablo en nombre de esos jóvenes hablo en nombre de esos sueños porque aquí los que estamos en Venezuela estamos construyendo los sueños los sueños que seguirán a nuestros hijos seguiremos construyendo los sueños que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez porque nuestros hijos verán la patria que Hugo Chávez soñó eso sí se los aseguro Hugo Chávez nos decía que éramos una generación de oro Hugo Chávez decía que éramos una generación de oro y nunca se equivocó en eso nosotros hemos vencido ese mal rato y lo seguiremos venciendo como lo dije hace un rato somos libres y seguiremos siendo libres somos soberanos y seguiremos siendo soberanos y advertimos que en Venezuela no pasarán ¿qué piensan ustedes? ¿que el pueblo venezolano dejará que vengan a pasar por encima de él y pesotearlo? pues no lo volverán así es que es camarada y obviamente el pueblo exige algo y el pueblo lo viene exigiendo desde hace tiempo y es la justicia el pueblo exige justicia cada día más que no queden impunes no puedo decir la palabra aquí pero que no queden impunes los delitos de aquellos nosotros debemos ofrecer justicia porque allí es donde el pueblo nos va a agradecer el que nosotros hayamos hecho pagar los delitos de aquellos que están allá porque son los innombrables nosotros seguimos siendo los de Chávez seguimos con lealtad con profundidad y no desmayemos en nuestra lucha le pido a ustedes camaradas que seguimos acompañando las decisiones de nuestro presidente Nicolás Maduro no desmayemos como lo decía Ali no es tiempo de recular es tiempo de combatir ahora es que la lucha se puso buena le llevó la hora a los valientes y aquí estamos los valientes levantando la voz con nuestro tricolor patrio en el pecho y le decimos a ellos yanqui gojón yanqui yanqui y siempre nuestro destino es vencer camaradas y venceremos gracias Ali Mar tiene la palabra constituyente Gerardo Márquez bueno primero quiero saludar a la directiva de la asamblea nacional constituyente a ustedes colegas constituyentes y al pueblo de Venezuela cuando nuestro camarada presidente de Ojo Cabello pidió una moción de urgencia para cambiar el orden del día por las comunicaciones enviadas por el tribunal supremo todos nosotros abajo gritamos justicia es el momento de la justicia revolucionaria este es el momento aquellos traidores a la patria de ese día 30 de mayo tienen que ser castigados con todo el peso de la ley justicia una vez más el pueblo de Venezuela venció el imperialismo norteamericano ese golpe de estado del 30 de abril es parte de la política injerencista del imperio norteamericano en Venezuela un grupo muy pequeño además de militares traicionando su juramento traicionando su lealtad a la patria intentaron intentaron atacar a la constitución acabar con la revolución bolivariana ese día además como lo llamaba hace un momento un constituyente era un golpe de estado encopetado a quien se le ocurre en momentos tan difíciles asistir a una acción militar enfluzado y encorbatado la academia de golpistas pudiéramos llamarlo la academia de golpistas pero eso dejó a la revolución bolivariana muchas enseñanzas la primera enseñanza que tenemos que decirle al pueblo de Venezuela es que menos de una hora después que al palacio de Miraflores estaba rodeado por más de 10.000 milicianos dispuestos a defender el legado del comandante Chávez y a nuestro presidente Nicolás Maduro ese golpe de estado del 30 de mayo también nos enseñó que antes de las 7 de la mañana de ese día todos los comandantes de Redi todos los comandantes de Sodi se habían comunicado al puesto de comando presidencial notificando que su Sodi que sus regiones estaban en control pero que además tenían obediencia subordinación y lealtad al presidente de la república ese golpe de estado también nos enseñó que en menos de una hora más de 20.000 caraqueños estaban apostados a las calles y a los alrededores del palacio de Miraflores sin importarle correr ningún riesgo a pesar de que había información de un golpe de estado ese día también a nosotros se nos enseñó que el alto mando militar y que la fuerza armada en general a pesar de más de 17 años de asedio de más de 17 años de políticas para quebrar la unidad de la fuerza armada ese día se portó monolíticamente unida al mando del presidente de la república Nicolás Maduro yo quiero pedir de verdad quiero pedirlo y lo hago desde el corazón desde aquí quiero pedir un aplauso a nuestro presidente de la asamblea nacional constituyente al presidente Nicolás Maduro que desde el primer momento de ese golpe de estado dirigieron toda la operaciones desde el puesto de comando presidencial en el palacio de Miraflores con valentía al lado del pueblo sin temor de ningún tipo y también podemos decirle que en menos de una hora las acciones tomadas habían hecho que más del 80% de los militares sublevados regresaran a sus unidades de orígenes manifestando que habían sido engañados como de hecho lo fue yo también yo también quiero enviarle un mensaje a la oposición que continúa en el camino de la violencia 90% 90 funcionarios de la fuerza armada son insuficientes para más de 2 millones de 100 mil milicianos que tiene la revolución bolivariana están equivocados aquellos que creen que pueden atentar contra el orden constitucional en este país quiero felicitar también a quienes ese día con valentía ya lo decía Darío Vivas el general Rodríguez Cabello el general Novo Costoya y el general Juliak apenas se enteraron de que había movimientos militares se fueron a la base aérea de la Carlota colocaron su plan de defensa y podíamos decir que la Carlota estaba en manos de la revolución nunca estuvo en manos de la oposición como ellos quisieron hacer entender a la opinión pública internacional ese día seguimos nosotros alerta muy alerta porque el plan golpista continúa seguimos alerta pero también seguimos en lucha podemos decirle escuálido salgan que los estaremos esperando con un pueblo y una fuerza armada en la calle defendiendo el legado de Chávez el legado de Bolívar al lado de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro no volverán más nunca al palacio de Miraflores fuera los traidores leales siempre leales siempre Chávez vive camarada gracias 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 Gerardo Márquez y la palabra María León nuestra María León María León María León Chávez vive y vive, así es, quería comenzar con él, con nuestro amado Hugo Chávez, decía Chávez que un pueblo, lo dijo aquí, que un pueblo es aquel que está vinculado profundamente a sus raíces y que además está unido en un proyecto. Bueno, él logró que fuéramos ese pueblo profundamente vinculado a nuestra historia desde Huaycaipuro. Hay que recordar, decía un estudio en estos días, que el 70% de nuestros genes son indígenas, 18% africanos y el resto de los blancos. Así que esa fiereza de Huaycaipuro, de Apacuana, del Negro Miguel, está aquí, presente en el pueblo de Hugo Chávez. Y además nos dejó el proyecto, los cinco grandes objetivos históricos, el primero de los cuales es la independencia. Bien, ¿quién nos disputa hoy la independencia? ¿Quién quiere borrar la soberanía nacional y popular? El imperialismo norteamericano y su secuace, porque no es el solo. La pérfida albión sigue fortaleciendo el imperio. Y allá hay países en Europa que aplauden la acción del imperialismo norteamericano. Pero me decía mi camarada Soto Roja que no olvidara en esta intervención que el 9 de mayo se celebra el triunfo del Ejército Rojo sobre el fascismo. Entonces, yo quería hacer un repaso rápido por la derrota que ha tenido el imperialismo. Además, del 9 de mayo lo derrotó el pueblo en Vietnam. Además, además de Vietnam lo derrotamos en Playa Girón, en Cuba. Además, lo derrotamos en el 2002 cuando quitaron a nuestro comandante Chávez y en menos de 72 horas la Unión Cívico-Militar derrotó al Imperio Norteamericano. Lo venimos derrotando cuatro años porque desde que llegó nuestro presidente obrero, que les duele, cómo les duele que tengamos un presidente obrero. Fíjense que vinieron con su maniobra el 30. Querían opacar el primero de mayo y les dimos aquella derrota. ¡Es extraordinaria! El pueblo en la calle y lo volvimos a aplastar el 30 de abril. ¡Ríndete, Imperio! ¡Estás derrotado! ¡Estás derrotado! ¡Estás derrotado! Nos llena de emoción pertenecer a un pueblo que se jacta de derrotar Imperio. Y decía que es poco para estos, como los ha llamado, los que han configurado delitos de lesa nación y traición a la patria. Quitarle la inmunidad es como suave, ¿verdad? Nosotros quisiéramos, yo insisto en mi propuesta, Tribunal Popular. Miren, en estos días me decía una camarada que en el junquito la junta comunal, perdonen, el consejo comunal, se me vino la información antigua, el consejo comunal detuvo 11 guarimberos y se lo entregaron a la justicia. Yo creo que llegó el momento, no podemos en el consejo comunal, en la comuna, en todas esas organizaciones, verlos actuar a ellos de forma agresiva y que se burlen de nosotros. Hay que aplicarle, no la justicia, porque la justicia la aplican los órganos que están constituidos, pero el tribunal, el juicio popular, sigue siendo una necesidad y un ejercicio al que no debemos renunciar, porque la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Insisto también, yo he revisado que la constitución dice que no le podemos quitar la venezolanidad. No sé cómo haríamos, porque no merecen llamarse venezolanas ni venezolano, porque si quieren entregar toda nuestra riqueza, porque ni siquiera es que la van a disfrutar ellos, es entregarla, aquí todos los analistas les han demostrado que a los países que invadió el imperialismo no respetó a los traidores, no existen, los acaba y se apodera de la riqueza. Entonces, yo digo, empecemos nosotros a estudiar cómo tratar de manera fuerte a los traidores, a la patria, empezando por lo que más les duele, confiscándole los bienes. Repito, confiscación de bienes. Y, fíjense, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro ha propuesto un plan y un instituto para la descolonización. No hay duda que la gente que sigue a estos traidores son demente colonizadas, sin duda alguna, son los valores que tienen. Yo digo, no sé cómo empeñarlo, pero debiéramos, no sólo ponerlos presos, muy bien, están presos, pero deben ser sometidos, así como hace Iris Varela, que ella reeduca. Bueno, estos tienen que ser reeducados en relación con el conocimiento de nuestra historia, de nuestras raíces. ¿Por qué defendemos nosotros la patria? Porque la conocemos y la amamos. Estos señores no conocen la patria, no saben de la historia. Miren, yo leí un artículo de Hernán Méndez Castellano en los años 90, antes de llegar Chávez, y él había hecho una encuesta, y el pueblo venezolano sabía muy poco de Simón Bolívar. Y de Huaycaipuro no sabía nada. Entonces, si Chávez dice que un pueblo es aquel que está vinculado a su historia, a sus raíces, es una demanda de nosotras y nosotros la revolución de poner en el orden del día de la formación, de los programas, de la radio, ahora te hoy anoche, te ojado y a tu niña, en el programa. Todos los programas tienen que tener un elemento de formación de nuestra historia y de nuestras raíces. Tenemos que hacer un esfuerzo para que cada una y cada uno se sienta orgullosa y orgulloso de su historia y quiera ser, quiera ser Huaycaipuro, quiera ser Bolívar, quiera ser Apacuana y quiera ser, sobre todo, Hugo Chávez. Yo he propuesto y lo ratifico aquí, así como la revolución rusa tuvo un líder y una ideología, el marxismo-leninismo que cubrió todo el siglo XX. Nosotras y nosotros tenemos un líder y una doctrina, el chavismo, el chavismo, el chavismo, tiene que ser desarrollado. En su doctrina, yo digo cinco elementos, patriotismo, primero, antiimperialismo, socialismo feminista, hago un llamado sobre el socialismo feminista, unidad cívico-militar y amor, son los cinco elementos de la doctrina chavista. Y llamo a llamarnos chavistas, a llevar el chavismo al continente, a llevar el chavismo a todos los países de la tierra, porque el chavismo es el liderazgo y la ideología del siglo XXI. Entonces, camaradas, de acuerdo con ustedes, la unidad cívico-militar, creanme que he llorado mucho, nuestros militares que murieron. Yo no creo en accidentes. Y cuando Dios dado, le dijo a Rodríguez Cabello, fuiste solo, yo me acerqué y le dije, mal hecho, no puede usted, que es un objetivo del enemigo, andar solo. No, camarada, yo llamo al cuidado, yo llamo a la inteligencia y la contrainteligencia. Chávez, cuando murió Danilo, dijo, no lo cuidamos. Cuántos de nuestros camaradas han muerto porque no los cuidamos. Hay que redoblar la inteligencia y el cuidado de cada una y cada uno de nosotros y nosotras, especialmente de nuestros dirigentes. porque cuando usted ve todos los atentados que han hecho, estaban dirigidos por lo que estuvo dirigido contra Maduro, pensaban eliminar al presidente y a una cantidad de dirigentes. Entonces, llamo a pensar seriamente en que no es valentía, es ponerse, es descuido. Y guerra avisada no mata a soldados. Bueno, mis camaradas, aprobando con las dos manos que se les quite la inmunidad a los traidores a la patria que han cometido delitos de lesa nación. Repetimos, no volverán. Con Chávez, con Maduro, los vamos a derrotar hoy, mañana y siempre. ¡Vive el chavismo, carajo! ¡Viva! Gracias, María León, nuestra María. María León. Con su sabiduría, su enseñanza y su firmeza, su experiencia. Miren, antes de someter a votación, solo algunas consideraciones. Por ejemplo, ¿por qué estamos haciendo esta sesión en este instante? En este instante, ¿no? Si fuese un ciudadano común que comete un delito, inmediatamente es enjuiciado. Los diputados y diputadas por mandato constitucional gozan de inmunidad en el ejercicio de sus funciones. Una cosa que, en mi criterio, no debería existir, pero está aquí. Está aquí, pues, la respetamos, porque está aquí, pues. Porque la gran mayoría utiliza ese privilegio para cometer delitos. Y se escudan en su inmunidad, no, en su impunidad. En su impunidad. Pero bueno, es nuestra Constitución. Entonces, ¿qué procede cuando un diputado comete un delito? Una persona que tenga inmunidad comete un delito, debe hacérselo un antejuicio de mérito. Donde esa persona va ahí y asume su defensa para determinar si hay méritos o no de hacerle un juicio. Un juicio. En el caso de estos señores y estas señoras, ellos participaron activamente. Fue un acto en flagrancia. Por lo tanto, no es necesario ni requisito el antejuicio de mérito. Van directamente a un juicio. ¿Por qué? Porque el antejuicio de mérito es donde ellos exponen sus razones por las cuales dijeron, hablaron, escribieron, etcétera, etcétera. Pero el allanamiento de la inmunidad, por formas, nosotros debemos hacerlo para que no haya impedimento de ninguna naturaleza y que el juicio sea llevado a todos los niveles que así lo requiera nuestra justicia. Por eso estamos hoy aquí, en esta sesión. Debo informar que ya hay tres diputados más que participaron activamente, fueron identificados en los videos. En cualquier momento estaremos recibiendo, no hoy, estaremos recibiendo las solicitudes del Tribunal Supremo de Justicia y pudiera pensar la derecha que estamos mamando, gallo, que sigan creyendo. Luego, luego de esto, queda demostrado con los hechos otra vez que el concepto, el viejo concepto aquel de golpe de Estado donde jefes militares se levantaban. No, no. No hay golpe de Estado si no participa Estados Unidos. Entonces, se cambió la definición. Y eso no vale para Venezuela nada más, eso vale para cualquier parte del mundo. Golpe de Estado donde Estados Unidos participa activamente. Ahí hay un golpe de Estado. Aquí lo hemos sentido muy cerca. Bueno, tenemos, desde que llegó el Comandante Chávez, ¿cuántos golpes de Estado? Los que nos hemos enterado y los que no nos hemos enterado porque no llegaron a ni siquiera a cuajar. Se quedaron en el camino. Entonces, Estados Unidos participa, dirige un golpe de Estado desde allá, desde el imperialismo, con unos lacayos aquí. Pero, miren, de verdad, digo yo, ¿no? Hay que ser muy inecto. pero extremadamente inecto para tener todo el apoyo de Estados Unidos durante 20 años para tumbar un gobierno, para cambiar un régimen, según como le dicen ellos, el régimen, para salir de la revolución bolivariana y en 20 años, con el apoyo del imperio más poderoso de la historia, los inectos de aquí no han podido. ¿no le dirá eso algo a los jefes del imperio? ¿no será una señal para ellos ver que en 20 años los inectos de aquí no han podido y ellos siguen apoyándolo? pero es la tozudez, es la arrogancia del imperialismo y entonces van y lo apoyan pero de manera ciega y vienen sanciones y más sanciones y llegan en las sanciones le inventan a uno lo que sea. No importa. Nosotros hemos insistido que esas son sanciones absolutamente políticas de persecución política contra los venezolanos y las venezolanas que por alguna razón tenemos una responsabilidad hoy para que ustedes vean Mario para que tú veas hoy el vicepresidente de Estados Unidos anuncia con bombos y platillos que las sanciones que ellos le habían aplicado a Christopher Figuera cesan cesan porque él rompió con Nicolás Maduro. Qué clara demostración que las sanciones no tienen nada que ver con lavado de dinero con narcotráfico con no sé qué qué derechos humanos no es un tema absolutamente político de persecución política contra los venezolanos y las venezolanas así como es de persecución política contra los venezolanos y venezolanas que los niños que están esperando trasplantes de médula hoy falleció uno un bebé de 6 años ¿verdad? miserables una y mil veces miserables y hay 30 niños esperando para hacerse su trasplante de médula y no la pueden hacer porque el imperialismo decidió que no la plata que está pagando Venezuela no la pueden pagar a los hospitales para que le hagan el trasplante a los niños ¿qué le pasa a este sonido? el imperio decidió son unos genocidas y los niños no se pueden hacer estando la plata lista en un banco más de 5 millones de euros y no pueden ser transferidas a las clínicas donde se van a hacer las operaciones porque el imperialismo decidió que esos niños tienen que morirse miserables y miserables los que apoyan a los golpistas aquí en Venezuela miserables los que apoyan a los lacayos del imperialismo aquí en Venezuela miserables los que le roban la plata a los venezolanos robándose Zico porque se la robaron Leopoldo López se robó Zico y se está robando una empresa en Colombia monómeros su familia él se está robando esa plata se está robando esas empresas ¿dónde están lo que ha producido esas empresas en estos días? ¿la ha visto algún venezolano? no lo tiene la familia López no nadie vaya a creer que Juanito Alimaña no Juanito Alimaña es un bolsa es un bolsa quien decidió y salió el día ese a decir yo soy el que tengo contacto con Lima que se yo es este caballero un asesino que está cumpliendo condena ahora se fugó y esa condena tiene que aumentarse necesariamente y participó además en un golpe de estado y esa condena tiene que hacerse de acuerdo a los nuevos delitos que cometió ¿ah? entonces ¿dónde estamos? ¿con quién estamos enfrentándonos? con unos inectos muy malos pervertidos vivíamos nosotros es la perversión de la política de no poder ganar unas elecciones porque no tienen con qué ganar unas elecciones y la prueba está camaradas que aquí nos cayeron a coba las redes sociales el marketing los grandes medios no, el líder Leopoldo López se fue para la distribución de Altamira cero HIC cero errores cero carreras desde allí desde allí llamó a las masas que lo acompañaran ¿masas? nada ahora resulta que entre ellos estos que están allanándole hoy que vamos a allanarle hoy con el voto de todos nosotros la inmunidad parlamentaria ahora le están echando la culpa no, que él es loco lo que pasa es que él es loco pobrecito que salió solo que es el culpable que es el culpable ¿ves? y esos países principalmente imaginemos que esto que esto hubiese ocurrido en Estados Unidos que un grupo de militares se paran allá frente a la Casa Blanca ¿qué le hubiera pasado a esos militares? hubiese quedado uno ni los cambures hubieran quedado ahí oyeron uno hubiese quedado imaginen que esto hubiese pasado en Colombia lo hubieran picado en pedacitos se lo mandan a la familia picado en pedacitos el paramilitarismo colombiano hubiese actuado y vienen a lavarse la cara y a decir la dictadura en Venezuela y hoy con esta decisión en estos días estuvimos aquí hace poco en una en una sesión donde estaba hablando María y hablaba esto de los tribunales populares y alguien dijo del grupo los que estaban aquí paredón uy dijeron paredón que horrible paredón los que queman gente viva los horroriza que queman gente viva compañeros compañeros por parecer chavistas los queman y después con hipocresías lo que ocurrió ese día 30 de abril es la demostración de generosidad política más grande del mundo de estos últimos años lo que hizo el hermano presidente Nicolás Maduro ese día pueden decir lo que quieran pero le perdonó la vida a todos los que estaban ahí no había blanco más fácil de batir en términos militares estoy hablando que ese donde estaban parados ellos claro eso es lo que ellos querían los muertos no le pusimos los muertos que ellos querían los vamos a derrotar con la moral y con la dignidad de nuestro pueblo de nuestra revolución los estamos derrotando y los vamos a derrotar cabeza fría nervios de acero hay que tener cabeza fría nervios de acero para todo en la vida sobre todo cabeza fría creo que lo de nervios de acero viene por añadidura de tener cabeza fría miren a las 4 de la mañana 4 y 2 minutos creo quiero nombrar otro compañero de la fuerza armada que no lo hemos nombrado que es el general Estrada Paredes que recibió ahora al comandante de la zona de la guardia nacional y recibió ahora a la policía nacional bolivariana a las 4 y 2 minutos el general Estrada comenzó a llamarnos yo llamé a Rodríguez Cabello a las 4 y 15 María si más o menos no ya voy para la Carlota con quien va solo 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 se fue para allá y Rodríguez Cabello pegado de la cerca María comenzaba a decirle mira vale que estás tú aquí a los guardias a los muchachos que se llevaron engañados llévate ese BN4 y de repente prendían el BN4 y arrancaba con 4 o 5 guardias y de 8 que se llevaron le logramos sacar 7 se quedaron con uno solo dicen porque le rompieron la ¿cómo se llama? la switchera que no todos estaban engañados que algunos estaban participando sí claro pero se fueron tan cobardes que ni siquiera tuvieron el valor de decirle a la gente para donde los estaban llevando muchachos jóvenes pudieron haber causado esa era la masacre esa era la sangre que ellos querían que el gobierno dijera vamos a levantar un avión Juliak levanta un avión fuego contra la el distribuidor después lo arreglamos tenían ametralladoras ahí tenían AFAC tenían armamento se justificaba no solo eso sino que desde allí proclamaron que estaban dando un golpe de estado vamos a cambiar el régimen ¿qué más se requería? ¿qué más se requería? pero no lo hicimos hicimos lo correcto el presidente Nicolás Maduro cabeza fría nervios de acero dijo calma y cordura déjalos quietos vamos a trabajarlos los comenzamos a trabajar y efectivamente a las 6 cuando estaba saliendo el sol comenzaban a verse ellos para los lados mira quedamos 10, 12 nada más ya no estaban ahí ni los ramos a luz ni los zambranos no, 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 no eso dijeron ojalá Dios mío que se haya ido la luz que no grabaran que no grabaran que no grabaran no, todo quedó grabado todo quedó absolutamente grabado ojalá que que la luz se haya ido y no no pudieran colgar los videos no, todo quedó colgado y ahora sí hasta los cambranos y ahora viene ¿qué viene? juicio juicio nosotros estamos haciendo lo correcto para los que creen que fue un gesto de debilidad les juro que no fue un gesto de debilidad les aseguro que no fue un gesto de debilidad fue un gesto de fuerza lo que les hicimos lo que les hicimos lo que se hizo ahí Leopoldo Leopoldo ahora sí está preso ¿oyeron? antes en su casa podía andar en interiores por la sala si le daba la gana ahora el princeso como está en el reino de España en la embajada tiene que cubrir la forma ahora sí ellos se voltearon y quedaron patas arriba y quedaron en evidencia que va a haber traidores desafortunadamente la traición duele siempre porque es de nuestro bando los enemigos no traicionan no traicionan a nosotros traicionarán a su gente si los que traicionan son los amigos pero mucha firmeza y yo quiero agregar al general Estrada al general Novo a Rodríguez Cabello a Juliá bueno a todos los que participaron al pueblo de Venezuela ese es el soldado más vergatario que nos hemos encontrado nosotros para luchar contra quien sea estuvimos ahí en el palacio yo no sé si los escuálidos alguna vez eso le dan algún valor pero uno montado en ese carro y veía ese pueblo por el norte por el sur por el este y por el oeste y uno decía Dios mío que cosa tan hermosa aquí viene Chávez aquí viene Chávez ahí está el Chávez que nos dijo yo estaré en los brazos de los niños en la mirada de los soldados y más abajo Marquez Gerardo la milicia en Pagüita acomodaditos ahí esperando instrucciones que van a ir para Miraflores para Miraflores no van a ir se lo decimos se lo dijimos hace tiempo y se lo repetimos hoy para Miraflores no volverán más nunca más nunca están inhabilitados moralmente para volver a gobernar este país en verdad en verdad hay que hacerle un reconocimiento a nuestro presidente por la forma como manejó el conflicto hay que hacerle un reconocimiento a Nicolás Maduro por la forma como manejó el conflicto sin caer en provocaciones de nadie y un reconocimiento al a nuestro pueblo a la fuerza armada ah bueno perdónenme hermano y ellos siguen atacando nadie vaya a creer que esto ha terminado ellos comenzaron a decir no está Juancito está Pedrito para dividir para tratar de fragmentar crear una fisura en la fuerza armada que no han logrado hasta ahora con los hechos ocurridos al contrario al contrario en la fuerza armada nacional bolivariana esto genera una un desprecio absoluto un repudio un repudio un rechazo porque aquí desafortunadamente para ellos aquí no esto no es un problema para ellos para los traidores no es un problema de ideologías no es un problema de propuestas no es un problema de principios no es un problema de valores es un problema monetario de plata a todos les pagaron a todos les pagaron al que tenga alguna duda vea lo que hace hoy el vicepresidente de Estados Unidos quita las sanciones a alguien que ellos habían sancionado supuestamente por cometer delitos en Venezuela entonces los delitos se acabaron ¿para qué hacen eso? para ver si agarran otros incautos si hay otra gente que lo cree así es el imperialismo engaña manipula miente a estas alturas nosotros lo conocemos lo hemos derrotado como dice María unas cuantas veces y lo seguiremos derrotando yo quisiera en nombre de lo voy a hacer de esta manera en nombre del pueblo de Venezuela porque sé que esto es un clamor de nuestro pueblo no quiero asumir la vocería del pueblo pero es lo que la gente le dice a uno en las marchas en las caminatas en las concentraciones que haya justicia y quiero pedir ante esta honorable asamblea nacional constituyente que sea levantada o sea mejor dicho que sea allanada la inmunidad parlamentaria de los ciudadanos Edgar José Zambrano Ramírez se dio la entidad 4206 693 los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo de hacerlo con la ciudad de costumbre aprobado sigo aquí por favor Luis Germán Florido Barreto cédula de la entidad 9611 245 quienes estén de acuerdo de lo constituyente hacerlo con la ciudad de costumbre aprobado ciudadano Henry Henry Ramos Aluc titular de la célula de identidad 1364 990 aprobado Ciudadano Richard José Blanco Delgado Cédula de la Entidad 15.831.705 Los constituyentes que estén de acuerdo a hacerlo con la señal de costumbre Aprobado Ciudadana Marianela Magallanes López Cédula de la Entidad 9.780.716 Los constituyentes que estén de acuerdo a hacerlo con la señal de costumbre Aprobado Ciudadano Américo José Simón Calzadilla Peraza Titular de la Cédula de la Entidad 6.196.129 Aprobado Ciudadano Américo Giuseppe de Gracia Beltri Titular de la Cédula de la Entidad 5.339.752 Los constituyentes que estén de acuerdo Aprobado Queda de esta manera Aprobada por esta Asamblea Nacional Constituyente Y si me trae mi querido camarada secretario Para yo firmar De una vez Las comunicaciones dirigidas Al Tribunal Supremo de Justicia Donde se le ha levantado La inmunidad parlamentaria Edgar José Zambrano Luis Florido Luis Florido Henry Ramos Alub Richard Blanco Marianela Magallanes José Simón Calzadilla Américo de Gracia Américo de Gracia Queda hora Queda hora de parte de las autoridades competentes Que se haga justicia 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 Listo Primer punto Señor secretario Informo además Estando aquí Me llegó la información Tres más Tres más Ellos saben quiénes son Para la próxima sesión Ellos saben quiénes son Ellos saben quiénes son De todas maneras Todos hechos Estos fueron en flagrancia ¿Verdad? Todos Siguiente punto Señor secretario Decreto Constituyente Mediante el cual Se decide celebrar El 27 de abril Como día de júbilo nacional Y de la patria bolivariana Ante nuestra decisión Soberana De retirarnos De la organización De estados Americanos Es todo Presidente Gracias compañero Tiene la palabra Constituyente Saúl Ortega Ciudadano presidente De la asamblea nacional Constituyente Miembro de la junta directiva La compañera Tania Díaz Y nuestra profesora Que es la agitadora Número uno De esta brigada Sí Creo que El decreto Hace justicia En cuanto a que Es un día de júbilo Y Una reivindicación Del pensamiento Del padre libertador Nunca hemos debido Estar en El panamericanismo O lo que es la OEA Son instituciones Que Nacen Para Consolidar El poder De los victoriosos En la segunda guerra mundial En esta parte del mundo Y en el planeta Otras organizaciones Como Naciones Unidas La OEA En el campo político Pero también En el campo militar Apareció la OTAN Y el famoso TIAR Que lo están Remosando En estas horas Pero también Nacieron las instituciones De Bretton Woods Todas Dirigidas A consolidar El poder De quienes Salieron victoriosos En la segunda guerra mundial Para garantizar La imposición Y la hegemonía Del imperialismo Y de las potencias Colonialistas Aliadas A los victoriosos Así fue que se fragó Así nacieron Estas instituciones Y en buena hora De verdad que el presidente Nicolás Maduro Hay que hacerle un reconocimiento Porque está honrando Al padre libertador Y también al comandante Chávez Presidente A nuestro comandante La vida no le dio La oportunidad De tomar la decisión Pero hizo algo más grande Que fue Impulsar Una Arquitectura Geopolítica Que si pertenece A la concepción Bolivariana Estamos hablando De una arquitectura Geopolítica Para la unidad Para la integración Y para la liberación De nuestros pueblos En este continente Estamos hablando De lo que es La UNASUR La CELAC El ALBA Petrocaribe Incluso Una organización Que nació Bajo las banderas El neoliberalismo Como Melcosur También fue reseteada Y recuperada Eso es historia Historia reciente Por cierto Ahora El fondo Del problema Es que el panamericanismo Es parte De la concepción Del monroísmo Es contraria Al bolivarianismo Y ciertamente Esas concepciones Se enfrentaron En el Congreso Anfitriónico De Panamá Donde el libertador Pues plantea Un proyecto liberador Incluso hablaba De un pacto Perpetuo de naciones Mira que concepto ¿No? Concepto profundo De lo que era La unidad De las provincias Recién liberadas Para continuar La tarea Y allí quedó Pendiente Algunas Algunas situaciones Como era La liberación De Cuba Puerto Rico Y Florida Que había sido Retomada Con el apoyo Del imperialismo Norteamericano Por el Imperio Español Decadente Y derrotado En esta parte Del mundo Ahora Es que la Organización De Estados Americanos No solamente Tiene la esencia Del monroísmo Sino también Del marcartismo Del pensamiento Único De la persecución A quienes Opinan distinto Y precisamente Esa fue la sanción Que resumió La Cuba Revolucionaria Y con razón Fidel Calificó Ese organismo Como el Ministerio De Colonia Y luego En San Pedro De Sula En 2009 Cuando Levantan Las sanciones Que fue una victoria Ojo Fue una Tarea Diplomática Allí Una batalla Importantísima Para levantar Derrotar Al imperialismo Y levantar Las sanciones A Cuba Unas sanciones Inmorales Antihistórica Recuerdo Que fue Insulsa Quien le planteó Al pueblo Cubano Y a su gobierno Que se incorporaran A la OEA Y todavía Se están esperando Como dice Por la incorporación De Cuba Si algo Tiene Cuba Claro Es para que Sirve la OEA Y tiene Una historia Negra En este continente El celestinaje De lo que fue La instalación De cruentas Y criminales Dictaduras Pinochet Videla Estrón Y si nos vamos Hacia el Caribe Chapita Trujillo Sumosa Y si nos vamos Hacia Centroamérica Para de contar Ese es el papel De la OEA Jamás Se habló De derechos humanos Más bien Era el soporte De estas dictaduras De las intervenciones Militares En el continente La intervención En Guatemala En República Dominicana En Grenada En Panamá Con el celestinaje De la OEA Y que decir Presidente De Venezuela Estaba Ya eran Políticos Importantes Insulces Y el señor Almagro Cuando el Caracaso Todavía No se sabe La cifra de muertos Se habla De cinco mil Se habla De las fosas comunes De la peste Todas esas cosas No vienen a la memoria ¿Y qué dijo La OEA? Salió a respaldar Al criminal Que presidía Este país A Carlos Andrés Pérez ¿Es o no es A la Acción De una OEA Que ha tenido Un comportamiento De celestinaje Antidemocrático Violador De los derechos Políticos Y sociales Elementales De los pueblos De América Latina Bueno y recientemente Ya el Lo que le faltaba Pues La violación De sus propios Estatutos Sus propios Reglamentos Hasta un golpe De estado Le dieron a A quien presidía El consejo Permanente A propósito De un debate Sobre Venezuela Lo presidía Entiendo que era República Dominicana Y la vicepresidencia La tenía Creo que Haití Bueno le dieron Un golpe allí Al Magro Para evitar Que hubiese La conducción Legítima Para buscar Incluso La callapa Para buscar Rompiendo Sus propios Reglamentos Una sanción A Venezuela Pero se fueron Con la derrota Porque no pudieron Y sucesivos Eventos Que fueron A medir fuerzas También salieron Derrotados Bueno al final Una organización Que se llama De estados Ahora tiene Un embajador De no sé De qué cosa De un muñeco Que anda por ahí Eso no es Una organización De parlamentos Parlamento El Parlazul El parlamento Latinoamericano Pero lo vea Ahí está El descaro De decisiones Que le va a costar Porque bueno Mañana tienen que Tomar decisiones Seguramente Por órdenes El imperio Contra otras naciones Que están allí Contra Bolivia Contra Nicaragua Y entiendo yo Que ese voto Si aparece allí Va a ser cuestionado Porque es que viola Los propios Estatutos de la OEA Entonces ¿Qué es lo que hemos Estado observando? La subordinación La subordinación A los intereses Imperialistas Que no tiene otra Misión acá Sino recuperar Por la vía Como lo ha hecho De lo que es Geopolíticamente Lo que ellos han definido Para esta parte del mundo Su patio trasero No es otra cosa Lo que quieren Su patio trasero Es la definición Que ellos tienen Para este Para esta parte del mundo Y por eso Comenzaron con el Golpe a Celaya Que fue la primera Campanada Luego fueron Por Lugo En el Paraguay Con Dilma Y pare usted De contar Bueno nosotros mismos El golpe Al comandante Chávez Lo que nos contaba Era con la reacción Del pueblo De venezolano En su clara concepción Cívico-militar Que desalojó Definitivamente Al verdadero Usurpador Y bueno Nosotros tenemos aquí Como una historia De autoproclamados ¿No? Ahora Ahí hay una enseñanza Para nosotros Y para ellos Que no se les olvide En este país Y eso tiene que quedar claro Aquí no va a gobernar Absolutamente Nadie Que no tenga El consentimiento De nuestro pueblo Que se vayan olvidando De una vez Eso tiene que quedar claro Así que ese Camino que han escogido De los atajos De la violencia Definitivamente Tenía que terminar Con la decisión Que está tomando El Tribunal Supremo de Justicia Que nos trae acá Para que cumplamos Como establece la ley El allanamiento De la inmunidad De estos Aventureros Irresponsables De la política Venezolana Por eso creo que Hoy se están tomando Decisiones históricas Definitivamente Y nosotros Tenemos que llevar Este debate A nuestro pueblo Porque Cuando Nos estamos yendo De la OEA Por la puerta grande Por cierto Porque no pudieron Sancionarnos No nos pudieron Expulsarnos Fuimos cumpliendo Como establece El reglamento Incluso De esa institución Y nuestro pueblo Tiene Que abrir La discusión Para que Profundamente Asuma De que No es que Nos estamos yendo Es que Vamos al encuentro De nuestra razón Histórica Bolivariana A eso que Nació en el Congreso Anfitriónico De Panamá Eso que diseñó El padre libertador Y que Chávez Nos trajo En este tiempo A nosotros Vamos al encuentro De nuestras raíces Históricas Filosóficas Y políticas Esa es la decisión Que estamos tomando Definitivamente No es que Nos estamos yendo Es que Estábamos mal Ubicados allí Es que allí Estábamos Precisamente En una posición Donde éramos Blancos Y lo vimos Y lo sufrimos De lo que es El concepto De la geopolítica De la dominación Y de la búsqueda De la hegemonía Del imperialismo Norteamericano Y mire que Bastante Documentación Hay De las advertencias Del padre libertador Sobre lo que estaba allí Porque estábamos Derrotando al imperio Español Pero ya nos advertía Sobre las Profundas Amenazas Que se cernían Sobre estos pueblos Recién liberados Y que era El imperialismo Norteamericano Y con toda claridad Lo dejó sellado Para la historia Los Estados Unidos En Norteamérica Están destinados Por la providencia A plagar De hambre y miseria A la América En nombre De la libertad Y otros testimonios Presidentes Que hemos sacado acá El tema De las goletas El tema De Florida En fin Está documentado De que definitivamente Ese Ese Naciente Imperio Vendría Tarde o temprano Por todos Estos pueblos Así que Venezuela La historia recordaba Y será seguida Y demandada Por los pueblos Más allá De sus gobiernos Yo creo Que definitivamente Debemos Con júbilos Hacer una gran celebración Y esa celebración Tiene que ser En el debate político En elevar La conciencia De nuestro pueblo De que hemos tomado Una decisión histórica Una decisión correcta Y que apunta A la liberación Definitiva De este continente Y especialmente Del pueblo venezolano Muchas gracias compañero Gracias a nuestro profesor Saúl Ortega Y la palabra Blanca Romero Bueno camaradas Patriotas Todas y todos Reciban Un saludo Bolivariano Socialista Antiimperialista Feminista Y profundamente Chavista Aquí estamos Saludamos En especial A nuestra directiva De esta Asamblea Nacional Constituyente Y a nombre De todos Nuestros Compañeros Constituyentes Compañeras Constituyentes A todo El pueblo De Venezuela A este pueblo Patriota Que está En este siglo XXI Jugando Un papel Estelar ¿Verdad? En el mundo Entero Precisamente Se trata De un tema Que coloca En el centro De esa lucha Internacional Las cuestiones Fundamentales Porque La OEA Como bien Lo decía El camarada Es un instrumento De opresión Un instrumento De dominación Justamente Nacido Luego De la segunda Guerra Mundial Para que Los Estados Unidos Quien se proclamó Victorioso En esa guerra Mundial Justamente Garantizara A través De este Instrumento La dominación De toda Nuestra América Nada más Y nada menos Que eso Compañeros Garantizar Que los pueblos De nuestra América No avanzaran En el camino A la liberación Y justamente Dolorosamente Podemos Recordar Como fue Masacrado Precisamente En el año De la creación De la OEA Por allá Por 1948 Un pueblo Hermano Como es El pueblo Colombiano En ese Contexto De creación De la OEA Está justamente El asesinato De ese líder Patriótico Y popular Como lo es Porque sigue siendo líder Del pueblo De Colombia Jorge Eliezer Gaitán Ahí está Un ejemplo Digno De los hombres Y mujeres Que en nuestra América Se han planteado El sueño Libertario Y han sido Asesinados Los líderes Y masacrados Los pueblos Esa es la historia De la OEA Ese es el instrumento De la OEA Por eso Tenemos también Que inscribir Ese instrumento En la lucha Internacional De los pueblos Por lograr Construir Una sociedad Socialista Compañeras Y compañeros Justamente Se trata De que hablamos De la lucha De clase No podemos Excluir Esa situación Es fundamental Por eso Es que esta decisión De nuestro presidente Nicolás Maduro Moros De nuestro gobierno Bolivariano Del pueblo Bolivariano De Venezuela Es una decisión Trascendental E histórica Que marca Los tiempos De que un imperio Perezca Pero cual imperio Perece El imperio Del capitalismo De eso Estamos hablando De tal manera Que toda lucha Que se levantó En nuestra América Por la democracia Verdadera O por la dignidad De los pueblos O porque Se requería Construir Un nuevo modelo Social Fue Vilmente Atropellada Y vilmente Apoyada Por ese cuerpo De gobiernos Porque no podemos Decir de los pueblos De gobiernos Que justamente Estaban Serviles Ante ese imperio Norteamericano En esos setenta Y tantos años De vida De la OEA Los revolucionarios Y las revolucionarias De nuestra América Sufrimos Por nuestros pueblos Hermanos Por recordarnos Nada más El Chile De Allende Un golpe Orquestado Y apoyado Desde los Estados Unidos Y apoyado Por esa OEA Que lógicamente Nos hizo más Que guardar silencio Y la lucha De nuestros hermanos Y hermanas De Nicaragua Gran parte De los que aquí Estamos Formamos parte De esos Venezolanos Y venezolanas Que junto Al Frente Sandinista Al pueblo Sandinista De Nicaragua Transitamos La solidaridad Internacional Por un pueblo Que nuevamente Era atacado Para que no Concretara Su sueño De libertad Y de justicia social Debemos también decir En este Contexto De decidir Salir de la OEA Que Estamos Nutridas Y nutridos Profundamente Por la doctrina Bolivariana La única Doctrina Libertaria Que debe ser La luz Que guíe Y que oriente A las naciones No solamente De América Sino del mundo Una doctrina Que está en función Precisamente De la paz De la justicia Y de la felicidad De los pueblos Que sólo es posible En la medida De que Cumplamos Y logremos La soberanía Y la independencia Nacional Nada más Y nada menos Que el primer Objetivo De nuestro Plan de la Patria Ese programa Histórico Que nos legó Nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría Que en su primer Objetivo Nos dice Conservar Y consolidar El bien Más Sagrado Más Preciado Que hemos Conquistado En lucha En los últimos 200 años Así que ahí está Bolívar De frente Con nosotros Y con nosotras Para seguir La batalla La lucha Por nuestra Independencia Y soberanía Esa doctrina Bolivariana De la cual Nos hacía Mención Y la ampliaba Nuestra camarada María León Debe formar Parte Permanentemente De la formación Formal Y no formal Que se produce En nuestra patria Debemos hacer Grandes esfuerzos Para que En nuestros Liceos Escuelas Universidades Efectivamente Podamos Implantar Sembrar De manera Definitiva En el Colectivo En la Conciencia Colectiva De nuestro Pueblo La doctrina Libertaria De Bolívar Y recordamos En nuestros Tiempos De juventud Como nosotros Proclamábamos Que Bolívar Era El hombre Precursor De la Del anti Antimperialismo En nuestra América De tal manera Que ese es el Llamado que Estamos haciendo Hoy Decir También Que nuestro Presidente Nicolás Maduro Moro Asume Una Decisión Total Y Absolutamente Soberana Y digna Se merece Nuestro Presidente Nicolás Maduro El Reconocimiento De nuestro Pueblo El Reconocimiento De los Pueblos Del Mundo Que antes La Descarada Ilegal Ingerencia De un Instrumento Como la OEA Toma la Decisión Definitiva Ya Anunciada Por nuestro Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Fría Decirle A todos Y a todas Pueblo Venezolano Mujeres Patriotas Hombres Patriotas De Venezuela Que hemos Acompañado Esta Decisión De salir De la OEA Que seguiremos Batallando Que aquí Hay un Pueblo Digno Que aquí Hay un Pueblo Consciente Y un Pueblo Antiimperialista Que Apoya Esta Decisión Pero no Solamente Salirnos De la OEA Seguir El combate Precisamente Por ese Bien tan Preciado Como es Nuestra Independencia Definitiva Desde Desde esta Digna Asamblea Nacional Constituyente Debemos Decirle También A los Imperialistas Aquí Hemos Sacado La Espada De Bolívar La Espada De Bolívar Está En América Latina Dando La Nueva Batalla Por la Independencia Y la Soberanía De Los Pueblos Desde Aquí Queremos Decirle Como Lo Tarareó Nuestro Pueblo Esa OEA Pal Carajo Esa OEA Pal Carajo La OEA Pal Carajo Somos Un Pueblo Digno Y Libre Que No Acepta Inherencia De Ningún Imperio Que Viva Chávez Camarada Que Viva Bolívar Que Viva El Pueblo De Venezuela Y Que Viva La Asamblea Nacional Constituyente Digna Gracias La Compañera Blanca Romero Tiene la Palabra Virgilio Aguilera Buenas tardes Camaradas Que Viva La Patria Libre Y Soberana Que Viva El Comandante Chávez Desde Acá Un Saludo Revolucionario Y Solidario Al Presidente Nicolás Maduro Que Enfrenta Hoy La Envestida Bestial De Los Del Imperio De Verdad Que El Presidente Ha Enfrentado Con Éxito En Lo Que Es La Agresión Del Imperio Más Poderoso Del Planeta Nos Saludamos También Al Paisano Y Presidente De la Asamblea Nacional El Camarada Diosdado Cabello Presidente De la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello ¿Está? Ah Por Un apellido Por Supuesto También A La Vicepresidencia La Camarada Tania Díaz Que No se Cuenta Presente Y A La Compañera Gladys Requena Al Secretario Y a la Secretaria Caroli Y Fidel Vázquez Quiero también Darles un saludo Muy especial A esta Asamblea Nacional Constituyente A estos A estos compañeros Que A pesar De que Mucha Gente Ha Traicionado Esta Asamblea Nacional Constituyente Se ha mantenido Firme Y Contundente Donde otro Traiciona Esta Asamblea Que es la Asamblea Del Pueblo La Asamblea Constituyente Del Pueblo Está Firme Y Ningún Miembro De esta Asamblea Nacional Constituyente Ha dado Un paso En falso Eso es valioso Y eso debemos Nosotros evaluarlo Con mucha Intensidad Y con mucha Capacidad El pueblo Venezolano Debe reconocer Y los dirigencias Deben reconocer A esta Asamblea Nacional Constituyente Camarada No El goles El goles No El goles El goles Eh Gracias Eh Bueno También También Agradecer Agradecer También Esa clase magistral que dio el profesor Saúl Ortega, no dejo para mucho ¿no? El profesor Saúl dio una clase magistral de ese espacio pues por todo lo que es la OEA y todo lo que ha servido y para lo que ha servido la OEA el 27 de abril recientemente nosotros dejamos la OEA dejamos la OEA gracias a una decisión valiente y soberana del presidente Nicolás Maduro yo voy a tomar nota acá porque la OEA es un organismo que ha desfasado en el tiempo la OEA ha perdido toda su vigencia la OEA desde su fundación como decía el profesor Saúl perdió toda vigencia y nosotros hemos visto como acá al lado están tratando de activar el tratado interamericano de asistencia recíproca porque ese tratado interamericano de asistencia recíproca no lo aplicaron cuando la invasión de las Malvinas hoy nosotros aquí tenemos que decir las Malvinas son argentinas y el exequivo es nuestro el exequivo es nuestro eso es muy importante yo creo que nosotros entre la OEA no íbamos a tener ningún apoyo para la recuperación del exequivo hoy eh hoy preside la OEA un funesto un funesto personaje como lo es Almagro con ese personaje la OEA se convirtió en es un inquisidor del gobierno bolivariano en franca violación de los principios de derechos internacional y de la Carta Democrática que la funda la solicitud de agresión militar y la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela rompen los esquemas internacionales y no se ajusta a derechos en un acto ilegal e ilegítimo amparado por el gobierno de los Estados Unidos la OEA se convirtió en un mecanismo obsoleto sin autoridad moral ni política en la región hoy compañero a pesar de la medida internacional trata de desinversar los hechos de Venezuela nosotros tenemos que estar muy orgullosos de nuestro pueblo hoy la República Validiana de Venezuela y la revolución validiana es un ejemplo de dignidad y soberanía en el mundo gracias a ese legado que dejó el Comandante Chávez nosotros nos convertimos en ejemplo del mundo y por eso hoy somos agredidos por el Imperio Norteamericano cuando el Imperio nos dice que nosotros somos una amenaza inusual y extraordinaria es porque el Comandante Chávez logró despertar los sentimientos del mundo el Presidente Chávez logró una fortaleza en el mundo solo con su discurso que bueno que bueno sería ser como Chávez ¿verdad? pararse aquí y uno poder hablar y decir como Chávez pero ese era Chávez Chávez era único pero ese verbo de Chávez ese verbo de Chávez despertó al mundo y despertó a los pueblos del mundo y hoy nosotros somos objeto de tantas sanciones y tantas agresiones por el legado del Comandante Chávez porque logró despertar al pueblo del mundo y eso no lo perdonan los Estados Unidos eso no lo perdonan los Estados Unidos por eso nosotros desde acá desde esta Asamblea Nacional Constituyente apoyamos al Comandante jefe ahorita de la Fuerza Armada el Presidente Nicolás Maduro compañero me lave disculpa seguiremos en la lucha ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! Gracias Virgilio El Gilio Aguilera Es la palabra Constituyente Joel Lisandro Solórzano ¡Mano! Buenas tardes Buenas noches de esta excelentísima Asamblea Nacional Constituyente plenipotensario poder de la República Bolivariana de Venezuela el profesor Saúl Ortega hablaba de lo triste ¿no? de una historia muy triste muy oscura decía que jamás tuvimos que estar en ese organismo imperial un organismo que tiene una historia nefasta una historia oscura para Pablo Álvarez en América Latina y quisiera hablar con el permiso de la directiva de algunos de algunos hitos históricos que nos permitirán decirle a Venezuela a la juventud que hoy nos escucha y que tal vez no ha dilucidado sobre los nefastos episodios en los cuales la UEA participó directamente quisiera hablar de Guatemala 1954 1954 un gobierno electo por el pueblo un presidente valiente que tenía en el hemisferio americano la idea de instaurar un gobierno de carácter progresista allí en Guatemala ¿qué pasó en Guatemala en 1954? la UEA promovió una invasión y podemos decir que permitió el derrocamiento de un gobierno democráticamente electo podemos preguntarle aquí a Venezuela y al mundo y al Madro si ese organismo estaba cumpliendo con los organismos con los con los con los fundamentos de esa supuesta carta que crea ese organismo por supuesto que no podemos irnos después a 1962 1963 Braulio podemos hablar de la década de los 60 en República Dominicana ¿qué sucedió con ese país? un movimiento también de carácter progresista que se instauró allí y que promovió ahí fue estimado presidente de la Asamblea Nacional donde la UEA autorizó la invasión de República Dominicana y qué pasó allí en esa nación profesor Saúl Ortega miles de muertos en nombre de una supuesta democracia ya sabemos la carga negativa por la que anda este organismo del cual hoy nosotros de manera democrática nos desagraderimos o nos salimos triunfantemente como decía Saúl Ortega podemos ir más adelante cronológicamente y podemos hablar la compatriota que antecedió habló de las Malvinas o el compatriota pero es que hay que profundizar en lo que pasó allí en 1962 él hablaba del tratado interamericano de asistencia recíproca que sabemos para qué fue creado qué persigue en América Latina por supuesto el control y la dominación de los países que nosotros seamos patios traseros del imperio norteamericano pero hermanos allí lo que pasó fue que el imperio norteamericano sin haber suscrito el TIAR tomó la iniciativa por apoyar el tratado del Atlántico Norte del cual es parte y del cual era aliado del Reino Unido de Gran Bretaña esa es la realidad es decir que los gobiernos latinoamericanos y estos cipayos que tenemos al lado que buscan hoy que ratificar ilegalmente ese tratado sabemos que persigue allí que sucedió el imperio norteamericano se inclinó por la marga de Trasher por la idea de qué de despojar a la Argentina o seguir despojando de un territorio que soberanamente le pertenece a los argentinos nos podemos ir más adelante camarada María León yo lo había con detenimiento y podemos hablar de un año después y le podemos decir al mundo de esta tarima de este espacio que significaba o que amenaza significaba Granada para el imperio norteamericano en 1983 de una actividad de una actividad que hablamos hace un momento vivas porque fuimos testigos desde dentro y por qué hoy nosotros nos estamos desagradiendo legítimamente de este organismo podemos ir en la historia ¿no? y podemos llegar a Panamá no hemos hablado de esto profesor Saúl Ortega pero es la historia más reciente de devastación de un pueblo que tenía una ubicación estratégica importante y que el único interés ¿cuál era? el único interés es controlar una actividad económica importante pareciera que hoy los argumentos de ataque hacia Venezuela es la posición estratégica que tenemos y son los recursos los cuantiosos recursos estratégicos que tenemos acá si se me está tomando el tiempo yo quisiera que me extiendan unos minuticos estimado presidente y seguimos en esta historia reciente de la lucha de los nicaragüenses en América en Nicaragua y nos vamos a la década de los noventas de todas las campañas de descrédito y las operaciones encubiertas que desarrollaron en América Latina y que fueron auspiciadas por esta misma organización de Estados Americanos y para ir llegando al siglo XXI podemos hablar de lo que sucedió en la Honduras una historia reciente un gobierno democráticamente electo un gobierno que solamente el argumento cual fue para atacarlo o para derrocarlo que dio un giro hacia la izquierda o que dio un giro de que Honduras suscribiera lo que era la alternativa bolivariana para nuestra América el ALBA organismo integracionista creado por la revolución bolivariana y auspiciado promovido por el Comandante Supremo de la revolución bolivariana son acasos pecados que nosotros estemos en una causa justa que estemos en una causa por liberar a nuestro pueblo y que desde la OEA se haya promovido estos organismos ha sido pecado en el caso de la revolución bolivariana haber sacado a millones de personas de la pobreza si son esos pecados vamos a seguir construyendo revolución si son esos pecados vamos a seguir profundizando en este proceso de transformación nacional si ha sido un pecado que la revolución bolivariana haya denunciado las injusticias en el mundo seguiremos haciendo y te lo decimos Almagro seguiremos siendo revolución Cuba fue excluida en 1962 ya van más de 60 años y no le ha sido suficiente camarada Fran Morales no le ha sido necesario no pertenecer a organismos nosotros ya tenemos 4 o 5 días y nos sentimos libres tenemos 6 días y nos sentimos contentos nos sentimos felices porque seguiremos siendo libres nos sentimos felices porque seguiremos construyendo la revolución bolivariana nos sentimos felices porque seguimos derrotando el imperio norteamericano y nos sentimos felices porque hoy hablamos con mucha profundidad y decimos que la OEA fue cómplice también en callar todas las atrocidades del plan Cóndor juventud del pueblo venezolano que nos escucha plan Cóndor generado para instaurar gobiernos dictatoriales en América Latina y que hoy mi persona conoce sudamericanos que están acá que no vieron jamás a sus padres niños que no conocieron jamás a su madre ¿por qué? porque la OEA auspició diseño fue podemos decirlo silenciosa si es el término o fue complaciente en que en gobiernos dictatoriales persiguieran la causa justa de personas que pensaban como nosotros que querían generar un mundo distinto que querían crear revoluciones en sus países no voy a hablar de Chile porque la conocemos suficiente pero si quiero decir dos cosas para finalizar seguro el tiempo ya terminó no me han dicho nada dice el compatriota Diosdado Cabello gracias 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 y tal vez otra de las razones profundas por la que hoy somos testigos de manera épica y de salir de este organismo si uno revisa la acción de todos los secretarios generales siempre han tenido la inclinación por servirle al amo norteamericano siempre han servido alguien hablaba de Insulza el compatriota que me antecedió e Insulza quiso congraciarse tal vez en América Latina y él creo que en su periodo camarada Ricardo quiso desagraviar hacer un acto de desagravio para que supuestamente se perdonase aquellos desmanes que hicieron contra el pueblo de República Dominicana de que vale de que vale en la historia eso es prácticamente cinismo de lo que está lleno de ese organismo y concluyo con algo hace dos años exactamente con unos días el presidente Nicolás Maduro valiente escribía en esa carta que le mandaba a Luis Almugre y lo señalaba como el hombre más patético el hombre más infame que ha pasado por la historia de un organismo latinoamericano hoy le decimos nosotros desde acá con nuestra visión de juventud que Luis Almagro ha sido el actor con mayor nivel de mequetrefe él averiguará qué significa un mequetrefe y por tanto decimos concluyo de manera final nuestra salida reivindica la revolución bolivariana reivindica al pueblo bolivariano que seguirá en la calle defendiendo Nicolás Maduro y defendiendo nuestra constitución muchas gracias Joel Lisandro Solórzano yo nunca dije nada el tiempo he hablado pero cuando se iba a bajar tropezó lo estaba cazando aquí mandé a mover la cosa ¿dónde está Lisandro? te mandé a mover la cosa ahí yo no he dicho nada eso es guerra sucia contra mí yo me porto bien aquí ¿verdad? ¿verdad María? aquí Pedro es el que pone la cara por allá y Fidel acusa a Pedro y a Fidel si fuera escuálido si le mire tres minutos tres minutos tres minutos aquí no vale de todas maneras bueno cumplí con el tiempo ¿oyeron? Joel Sedeño constituyente Joel Sedeño muy buenas tardes compañeros constituyentes camaradas compatriotas de la directiva quienes a su vez están cumpliendo un reto histórico quiero comenzar mi intervención recordando a Carlos Mar 5 de mayo nació Carlos Mar filósofo político quien decía el motor de la historia es la lucha de clases compañeros y estamos en una lucha permanente contra un sistema que no termina de morir y un sistema que hemos decidido el pueblo venezolano asumir que es el poder popular el socialismo la revolución bolivariana del siglo 21 no es para nadie un secreto la lucha que se ha presentado en el mundo de forma constante y quiero recordar cuando se dio la disolución de la Unión Soviética como surgen en el mundo diferentes organismos multilaterales para la dominación y la no prosecución en el ganar terreno del comunismo en el mundo la OEA fue el instrumento de la lucha por contraponerse en este caso al sistema comunista en 1947 1948 hoy es un instrumento guerrerista por apropiarse de los recursos naturales de América Latina que no es otra cosa que el petróleo que existe en territorio venezolano de allí su posición guerrerista de sabotaje en contra de la revolución su posición injerencista pero además quiero recordar que hace dos años gracias al comandante presidente Nicolás Maduro fue convocada esta asamblea nacional como instrumento de paz asamblea nacional constituyente y en un hecho histórico el primero de mayo dando relevancia a la fuerza trabajadora como instrumento de lucha constante contra el capitalismo salvaje que ha pretendido imponerse como sistema de gobierno en nuestros pueblos e instrumento de paz compañeros yo quiero además solidarizarme con el personal diplomático con nuestro canciller que están dando una lucha importante en la defensa de nuestra sede diplomática en defensa de la dignidad de un pueblo que como hace doscientos años hoy continuamos esa gesta independentista como legado del comandante Chávez como legado de Bolívar con este instrumento de dominación que ha sido el ministerio de las colonias del imperialismo norteamericano de allí que Venezuela se ha convertido en el epicentro de la discusión de la geopolítica mundial de allí que traiga a colación los hechos históricos que se contraponen a este sistema que pretende doblegar la dignidad de un pueblo que durante doscientos años demostró al imperio español y que hoy le va a demostrar al imperialismo norteamericano que estamos resueltos a ser libres independientes soberanos como lo consagra nuestro preámbulo de la constitución de convertirnos en un estado comunal que le otorgue poder al pueblo a los desprovistos por mucho tiempo que han pretendido infundir en nuestro territorio yo quiero además recordar ese hecho tan vil de un secretario general de la OEA al tratar desde el vecino país de agredir la soberanía de nuestro territorio no ha existido sino una implosión del derecho público internacional con la actuación de este soberano señor que ha irrespetado y ha sido un insolente para con el pueblo venezolano de allí quiero decirle al pueblo de Venezuela que a partir del 28 de abril nosotros seguimos garantizando el legado del comandante Chávez al ser garantía de la independencia y la paz de nuestro territorio si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros? con Dios y la patria compañeros venceremos gracias Joel tiene la palabra Marelys Pérez Marcano del Guarapiche Macaraca ¡Viva la patria emancipadora de nuestra América! queridos y queridas compatriotas esta manifestación de alegría es expresión de lo que fue la hermosa movilización que se hizo aquí en Caracas el 27 de abril respaldando a nuestro presidente Nicolás Maduro y expresando la enorme alegría como dijo el camarada que nos antecedió que me antecedió la enorme alegría que siente nuestro pueblo que sintió en ese momento nuestro pueblo y seguimos sintiendo y vamos a seguir sintiendo por siempre de haber salido de ese ministerio de colonia como muy bien la llamó Fidel Castro que fue que es la organización de estados americanos una organización que como todos sabemos nació bajo la dirección de los estados unidos no podía ser otra cosa ¿dónde sesiona la OEA? en Huásito compatriotas en Huásito esa es su sede su sede está allí y es un instrumento creado por ellos y ha venido cumpliendo la función justamente de apoyar la hegemonía la política imperial en nuestras regiones desde la organización de estados americanos se desarrolló toda una política contraria a nuestro libertador Simón Bolívar Simón Bolívar desde un principio tal como lo recordaron aquí convocó el congreso anfitriónico de Panamá y en su carta de Jamaica hacía un llamado además una carta hermosísima que todas y todos debemos leer donde justamente soñaba con esa unidad de naciones y llamaba a todas las nacientes naciones como él lo indicaba a unirse a construir la unidad y de allí derivó su convocatoria al congreso anfitriónico que solamente era un congreso para que estas naciones nacientes nos reuniéramos y pudiéramos justamente impulsar nuestra soberanía como patria grande como lo llamaba Bolívar la patria grande de nuestra América el propio Bolívar decíamos si tenemos una historia común una lengua común un territorio que nos pertenece pues hagamos una sola nación bueno indudablemente que los Estados Unidos anti-bolivarianos contrarios al pensamiento de Bolívar lograron construir su instrumento para oponerse a esa política de desarrollo no es casual que Santander violó los lineamientos de Bolívar de que en el congreso anfitriónico solamente fueran convocados las naciones bolivarianas las naciones que estaban orientadas hacia un pensamiento unificador y convocó maniobró y convocó a los Estados Unidos es decir que desde un principio hubo toda una política de Estados Unidos para impedir la unidad de nuestras naciones en esa en esa dirección hablar de la unidad de América Latina es hablar en contra de la organización de Estados Americanos la OEA nunca va a permitir que nuestros pueblos puedan construir su propio futuro su propio desarrollo porque la OEA es un instrumento de los Estados Unidos en esa dirección compatriota fue que Chávez lanzó y no fue casual que desde un inicio el presidente Chávez incluso antes de llegar a la presidencia el presidente Chávez trazó lineamientos articulaciones para ir creando coordinaciones con distintas corrientes de América Latina porque justamente el presidente Chávez sabía que la posibilidad de la emancipación de nuestra América tenía que ver con esa unidad tenía que ver con esos planteamientos de Simón Bolívar no fue casual entonces que a su llegada a la presidencia buscó implementar y fíjense que en tan corto tiempo logró ese conjunto de organismos unificadores cuánto no le costó a Chávez desde el punto de vista del diálogo de las propuestas de las asambleas de las convocatorias hacer que se creara la UNASUR que ahora el traidor de Lenin Moreno presidente de Ecuador ha venido destruyendo la unión de naciones y unión de naciones UNASUR justamente porque ese era el pensamiento de Bolívar y en ese sentido el presidente Chávez impulsó la política de UNASUR que a su vez sirvió para poder ingresar a Mercosur porque eso fue toda una guerra para impedir que Venezuela pudiera ingresar a Mercosur bueno todas esas peleas que Chávez dio extraordinarias en función de la unión de nuestras naciones nació el ALBA la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América que fue una de sus primeras iniciativas que afortunadamente hoy sigue su desarrollo con Cuba con Nicaragua Bolivia y en ese sentido compatriotas nosotros tenemos que prestarle muchísima atención porque ese es el legado de Bolívar y Chávez la unión de nuestros pueblos tenemos que prestarle una extraordinaria atención al desarrollo de esa política de la unión de los pueblos de nuestra América aquí se ha venido Estados Unidos ha venido de manera reiterada desarrollando mecanismos de dominación ahora no solamente es la dominación política económica sino tal como se dice ahora las guerras de cuarta generación un ataque bestial por todos los caminos por todos los mecanismos posibles para impedir justamente que Venezuela vanguardia de ese proceso de articulación vanguardia de ese proceso de unidad de nuestras naciones pueda realmente cumplirse eso para nosotros es fundamental esa tarea no es solamente del gobierno esa tarea es del partido esa tarea es del poder popular esa tarea es de todo el pueblo bolivariano porque eso es parte de ese legado que el presidente Chávez comenzó a construir a lo largo de de todo este proceso de desarrollo de la revolución bolivariana vemos entonces como la la lucha contra la organización contra los Estados Unidos es una lucha para por la igualdad de América Latina por la unión de América Latina la lucha contra los Estados Unidos su política imperial pasa porque nuestros pueblos y en este caso Venezuela podamos acompañar al presidente Nicolás Maduro podamos acompañar a nuestro partido podamos acompañar a las organizaciones del poder popular en construir los lazos que fortalezcan y desarrollen e impulsen la unidad de nuestra América es sumamente importante que en esa dirección retomemos la lucha contra el cerco que a ese nivel de la integración latinoamericana han pretendido a hacer los gobiernos que aúpan esa política en América Latina no solamente está Ecuador sino vemos cómo lograron en en Honduras acabar con el el proceso que iniciaba Zelaya y cómo han buscado cercar a Nicaragua para impedir esa política y cómo lograron entrar en Brasil derrocando a Dilma metiendo preso al presidente Lula cómo en Argentina han tenido una política criminal miserable contra la presidenta Cristina es decir a todos los factores que en América Latina alrededor de Chávez lograron impulsar la integración latinoamericana han venido ellos tratando de desmontarlo tratando de destruirlo políticamente y moralmente muchas veces para impedir justamente que ese proyecto liberador emancipador de unidad de nuestra América que Chávez inició al lado de Kirchner al lado de Lula al lado de Correa al lado de Evo Morales pueda realmente retomar e impulsarse nosotros no podemos permitir que decaiga ese proceso porque en ese proceso está parte de la emancipación también nuestra y en ese proceso que se logró construir aquí con todos estos expresidentes liderados por el presidente Chávez vimos cómo se abrió toda una aurora emancipadora en nuestra América que Estados Unidos utilizando a estos gobiernos y payos hoy enquistados en el llamado grupo de Lima han pretendido por supuesto retrotraer e impedir general desunión desmoralización en los pueblos de América Latina y el Caribe nosotros tenemos como tarea retomar eso Bolívar nos decía unidos y seremos invencibles y se estaba repiriendo a las naciones nacientes de nuestra América se estaba repiriendo no a Caracas no a Venezuela se estaba repiriendo al conjunto de naciones de la patria grande nosotros entonces tenemos un compromiso con Bolívar y con Chávez de retomar esa bandera emancipadora tenemos el compromiso camaradas de no dejar eso como que fuera una cosa allá de los otros países un asunto internacional por allá lejos de nosotros no eso es parte de nuestra lucha eso es parte de nuestro legado de Bolívar y Chávez y eso es parte de la sobrevivencia y permanencia de la revolución bolivariana porque si no nos cercan como nos han venido cercanos no nos hubieran podido cercar si no hubiesen destruido o separado a estos gobiernos de la gestión de Estado en sus países si hubiéramos podido permanecer articulados en esa política diseñada por Chávez y el grupo de presidentes con los cuales coordinó todo eso donde Pidel Castro jugó un papel fundamental indudablemente a lo mejor hoy sería otra la situación de Venezuela estamos luchando no digo que solo puesto que estamos acompañados de los pueblos de América Latina y en primer lugar el pueblo de Venezuela que de manera firme constante unido movilizado sostiene y seguirá sosteniendo esta revolución pero indudablemente que el aliento de la revolución bolivariana hoy sería otra si tuviéramos a un Lula en la calle si tuviéramos a una Cristina también en la calle y dirigiendo al Estado argentino y Lula dirigiendo junto con su equipo o de su equipo dirigiendo el Estado brasileño y sería distinto indudablemente si a Ecuador no hubiera llegado un traidor como Lenín Romero que se ha atrevido hasta perdón Lenín Moreno que se ha atrevido compatriota a eliminar una sur que fue una construcción colectiva junto con el movimiento popular latinoamericano que se hizo una construcción hermosa de referencia de la unidad de nuestros pueblos y esa esa construcción esa referencia él la ha venido destruyendo la ha venido diluyendo y la edificación de una sur creo que la ha convertido no sé qué instancia pero su objetivo es justamente que todo ese pensamiento toda esa acción emancipadora unificadora en nuestra América desaparezca de la conciencia del pueblo de Ecuador tratan de borrar lo que se construyó en esos años donde tuvimos el honor y la alegría de ver a un Lula a un Kirchner a un Chávez a una Cristina a un Correa a un Evo Morales unido impulsando la unión de nuestra América nosotros entonces compatriota nos sentimos felices de haber salido de la OEA expresamos nuestro reconocimiento y nuestra alegría el presidente Nicolás Maduro por esa decisión que tomó el 27 de abril del 2017 de salir de renunciar a ese ministerio de colonia que solamente le sirve a los intereses del imperio y hoy en el marco de esa libertad nosotros y nosotras un ojo contra el imperialismo y las oligarquías que en América Latina y en Venezuela le sirven y un ojo a los pueblos de América Latina porque la unidad de nuestra América es la unidad por la emancipación y es la unidad de la derrota del imperialismo no lo olvidemos compatriota hagamos de esa unidad parte de la política de nuestro gobierno de nuestro partido del poder popular porque la emancipación es de América Latina y ahí Bolívar y Chávez nos lo enseñaron ¡Viva nuestra América! ¡Viva Chávez! ¡Viva Bolívar! ¡Viva el heroico pueblo de Venezuela y América Latina! Gracias a compatriota Marelis Pérez Marcano señor secretario es este mismo que tengo yo yo le voy a voy a hacer una porque estamos declarando un día de júbilo nacional y de la patria bolivariana ¿no? no se falta como el el qué qué sé yo el día de la patria libre ¿ah? de la patria soberana ¿eh? porque nos quitamos de encima a la OEA o sobraban ellos o sobrábamos nosotros y mejor no vamos nosotros que sigan ellos ahí rindiéndole cuentas al imperialismo norteamericano desde aquí nosotros les seguiremos rindiendo cuentas a nuestro pueblo jamás nadie yo voy a leer el el decreto por favor antes de leer el decreto voy a lanzar esta bombita aquí no, no, no perdón una bombita bombita de agua vale el presidente el presidente no, no porque es batería constituyente el presidente llamó a la asamblea nacional constituyente el día primero de mayo nosotros nos instalamos el día 4 de agosto el 4 de agosto nosotros cumplimos dos años los dos primeros años los dos primeros años así no se dice pues los dos primeros años yo le propongo a las comisiones a las comisiones porque esto hay que tomar una decisión muy pronto si llegamos hasta el 4 de agosto o si seguimos entonces yo le propongo que en las comisiones señor Pedro señor señor presidente de comisiones se discuta esto porque tenemos trabajo de la constitución trabajo de la revisión de las leyes que debemos blindar desde el punto de vista constituyente para que venga quien venga no pueda por ejemplo las leyes del poder popular las leyes que significan para nosotros los logros de años y siglos de lucha entonces yo le propongo que mañana tiene sesión las comisiones se inicie esta discusión porque hay que tomar una decisión pronto pronto es una decisión que tomamos en colectivo llegamos hasta el 4 de agosto o seguimos más tiempo es una decisión colectiva que debemos tomar pronto para no llegar al 4 de agosto el 3 de la noche y decir no vamos a no no ya en una semana dos semanas es más yo propongo que el día 20 de mayo 20 de mayo cuando se cumple un año de la elección del presidente Nicolás Maduro que día cae el 20 de mayo lunes sesionamos nosotros el 20 de mayo y ese día tomamos la decisión que tengamos que tomar no sé si le parece ¿ah? ¿ah? a lo mejor claro claro las recomendaciones si a mí me preguntan pero yo soy uno nada más República Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Constituyente Decreto Constituyente ah perdón esto también porque ustedes saben que Estados Unidos en su locura ¿no? dice que que desaparecer la Asamblea Nacional Constituyente desaparecer como que no nos conocen como que no nos conocen están sancionados todos los los constituyentes ya ¿ah? no ellos dijeron que le quitaron la visa a todos los constituyentes ay sí que miedo ¿ah María? no voy ¿cuál visa? ¿cuatro nada más? a ver esta gente cree vale esta gente cree que nosotros somos Guaidó por cierto por cierto por cierto para los que se preguntan ¿por qué no se le allana la inmunidad parlamentaria? ese caballero ya tiene allanada su inmunidad parlamentaria y todo esto se acumula todo se acumula nadie se desespere República Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Constituyente decreto constituyente mediante el cual se decide celebrar el 27 de abril como día de júbilo nacional y de la patria bolivariana ante nuestra decisión soberana de retirarnos de la organización de estados americanos día de patria soberana día de patria soberana pues vamos al día de la patria soberana al día de la patria soberana nos vamos no queremos estar en esa organización la Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de su poder originario viste Pedro que si le va aquí sin novedad no, no yo le voy aquí bien lo tiene a 24 enmanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas libres universales directas y secretas de conformidad con lo previsto en los artículos 347 348 y 349 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos dictados por este órgano soberano y publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6.323 extraordinario considerando que la República Bolivariana de Venezuela es una patria libre soberana e independiente que bajo las banderas de la democracia participativa y protagónica abre los caminos de un modelo que trascienda la salvaje lógica del capital bajo el pensamiento y acción heroica de los padres de la libertad suramericana de los pueblos Simón Bolívar y el comandante de la revolución bolivariana Hugo Chávez considerando que desde su fundación la Organización de Estados Americanos OEA ha desarrollado una agenda al servicio de los intereses estratégicos de la élite imperial del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica colocándose al margen de los sagrados y legítimos intereses de los pueblos de América Latina los cuales han sido históricamente mancillados por esta instancia considerando que muestra de ello es la sistemática e inmoral agresión al margen del derecho internacional y de su carta fundacional de la cual ha sido objeto en el seno de la OEA la República Bolivariana de Venezuela por su única y firme determinación de hacer respetar ante toda instancia su derecho sagrado como Estado-Nación a determinar su destino sin otra condición que la voluntad de su propio pueblo tal como lo ha manifestado democráticamente en consecuentes procesos electorales considerando que la OEA se ha dado a la tarea de buscar soluciones militares en Venezuela cuando las soluciones son resueltas por nuestro pueblo por la vía de la paz la democracia y los sagrados postulados de nuestra constitución nacional considerando que desde la OEA promueven y aplauden el bloqueo y más de 40.000 venezolanos han fallecido porque no tienen una medicina y no la tienen porque bloquean a Venezuela para que pueda comprar medicinas y alimentos además nos roban millones de euros y millones de dólares en diversas acciones con el auspicio y respaldo de sujetos traidores a la patria claramente identificados de manera pública y notoria considerando que la OEA se ha convertido en una letrina del imperialismo en el instrumento represivo más grande del imperialismo en la tierra se ha convertido no solo como lo dijo el comandante de la revolución cubana Fidel Castro en el ministerio de las colonias sino se ha convertido en un instrumento de represión e imposición del gobierno de los Estados Unidos con la complicidad de algunos países lacayos serviles al jefe del imperio Donald Trump considerando que dado el irrespeto a nuestra nación cuya espada soberana brindó libertad a casi todo un continente de manera libre y soberana de manera libre y soberana el presidente constitucional de la república comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana y jefe de gobierno Nicolás Maduro Moros decidió en cumplimiento la atribución que le confiere la constitución nacional la salida definitiva de la organización de Estados Unidos de Estados Americanos de nuestra patria cuya notificación fue oficializada el 27 de abril de 2017 considerando que posterior a esta soberana decisión la OEA ha quedado desnuda como brazo ejecutor de los anhelos recolonizadores monroístas de la élite política del gobierno de los Estados Unidos llevando a cabo acciones que además atentan contra el futuro de esa instancia cuyo fruto de la arrogancia supremacista y fascista de la administración estadounidense Donald Trump considerando que la soberana independiente decisión de retirarnos de la OEA ratifica nuestro indeclinable y renunciable determinación de ser libres en cualquier circunstancia sosteniendo las banderas de la libertad dadas por la espada del padre libertador Simón Bolívar y por el sistema político cuyas bases fundamentales edificó con su accionar latinoamericanista y democrático el comandante Hugo Chávez lo cual inspira la lealtad eterna de todas y todos y venezolana de todas y todos los venezolanos y venezolanas en defensa de la integridad de nuestra amada nación considerando que esta soberana decisión es motivo de júbilo y celebración para los pueblos libres de América Latina que vieron el silencio cínico de la OEA ante las sistemáticas acciones de violación de los derechos humanos e instauración de regímenes dictatoriales protegidos por las distintas administraciones de los Estados Unidos cuyo sello de terror fue la desaparición de todo sentido de democracia y libertad con la implementación de acciones genocidas como el plan Cóndor la privatización de los derechos humanos de nuestros pueblos bajo el tutelaje del Fondo Monetario Internacional así como la tolerancia a sistemas pseudo-democráticos como el de Venezuela en los gobiernos adeco-copellanos caracterizado por la tortura y asesinato de la desidencia política y la exclusión de las grandes mayorías nacionales de la riqueza nacional y participación soberana en los asuntos nacionales considerando que con esta decisión los venezolanos y venezolanas levantamos la bandera de la dignidad de los pueblos que sin temor que sin tener temor al imperio más genocida de la historia de la humanidad de la humanidad ha decidido continuar el sendero definitivo hacia la independencia la soberanía y la libertad sin tener otro objetivo que no sea promover el bienestar la estabilidad política y la justicia social para nuestro pueblo considerando que esta acción propia de nuestra raíz eminentemente patriótica y bolivariana con salida a nuestra postura antiimperialista así como la decisión de defender las banderas de la libertad la unión la paz y el multilateralismo como bases para la defensa incansable de nuestro derecho como Estado-Nación ante las sistemáticas agresiones del gobierno de los Estados Unidos que encontrarán siempre una patria decidida a ser libre en cualquier circunstancia considerando que dada la trascendencia histórica de esta decisión consumada el 27 de abril de 2019 y acompañada con la movilización del pueblo venezolano a nivel nacional en razón de la ratificación que tiene del camino soberano independiente que de manera democrática hemos decidido andar esta asamblea nacional constituyente se somete a la voluntad soberana del pueblo exaltando esta fecha en lo más alto de nuestra historia republicana decreta primero celebrar en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela cada 27 de abril como día de júbilo nacional y de la patria bolivariana para festejar para festejar y respaldar la decisión valiente de nuestro pueblo y del presidente constitucional Nicolás Maduro de retirarnos de la OEA ante sus registradas afrentas e insultos hacia nuestra independencia soberana pacífica y democrática le agrego esto para someterlo a votación celebrando ese día el día de la patria soberana segundo le anunciamos al imperialismo norteamericano y sus lacayos quienes en sus ansias por el poder sueñan con socavar nuestra soberanía que es probable que entren pero con la determinación soberana de este pueblo de libertadores le garantizamos que haremos la vida imposible a quien intente poner un pie en nuestra tierra y los echaremos de nuestra patria como sea tercero comuníquese al poder ejecutivo a los fines conducentes cuarto publiquese el presente decreto constituyente en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela dado y firmado en la asamblea nacional constituyente en caracas a los 7 días del mes de mayo de 2019 años 209 209 de la independencia 160 de la federación y 20 de la revolución bolivariana cumpla ser Diosdado Cabello Rondón presidente Tania Valentina Díaz primera vicepresidenta Gladys del Valle Requena segunda vicepresidenta Fidel Ernesto Vázquez secretario Carolina Elena Pérez subsecretaria los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con aprobar este decreto constituyente hacerlo con la señal de costumbre aprobado queda así aprobado el 27 de abril como día de júbilo nacional día de la patria soberana soberana miren entonces los presidentes de las comisiones de las comisiones por favor y vicepresidenta de comisiones que mañana como primer punto de discusión ahí en las mesas tratemos el punto de la asamblea nacional constituyente que cumple sus primeros dos añitos el 4 de agosto hay que celebrarlo hay que celebrarlo pero debemos tomar una decisión debemos tomar una decisión para seguir avanzando trabajando en el desarrollo de nuestra constitución y las leyes constituyentes les agradezco y además les remitan las conclusiones al jefe de la fracción para que el día que tengamos sesión venimos aquí papá papá yo propongo el 20 de mayo porque ese día le debe agradecer a los escuálidos muy 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 profundamente si nosotros ese día aprobamos que la asamblea nacional constituyente extiende su tiempo de labores vayan con Dios camaradas hermanos que viva la patria leales traidores nunca leales traidores nunca venceremos creo que salimos redonditos ¿qué va? ¿no va corriendo de aquí? ¿se tiene otro ¿no? si porque estaba estaba recojan esto de aquí La historia, recoge aquí Esto creo que La historia, recoge aquí